Un suicidio con dos balazos, un cuerpo extraterrestre encajado en medio de una montaña de nieve, Mulder que deja de creer en los marcianos, Scully que le da la espalda a su fe católica, un tipo del departamento de defensa con un apellido imposible de pronunciar, un francotirador mudo, un hombre con papada que se quiere sacar de encima a un hombre que no para de fumar. Definitivamente hay mucho para hablar del final de la cuarta temporada y del comienzo de la quinta temporada de X-Files, de los expedientes secretos X, archivos X, expediente X, acte X, archivo X o código X como le gusta decir a CJ Ponce, más conocido como Cristian Jesús Ponce. ¿Cómo estás? Muy bien X, muy ansioso por meterme con estos episodios que son de mis favoritos, no sé si te lo he comentado. Me lo comentaste el día que hicimos la proyección ahí en Amorina y cuando me enviaste tus notas sobre este episodio, sobre estos episodios, porque hoy vamos a hablar de Getse Money o Getse Main o como le quieran decir, y de Redux 1 y Redux 2, cuando me mandaste las anotaciones dije, ah, se cebó este muchacho. Sí, va a ser un podcast largo. Nunca habías escrito tanto, nunca habías escrito tanto, Cristian. Va a ser un podcast largo. No, hay muchas cosas para charlar, muchas memorias para recordar. Y nada, me parece que definitivamente, a ver si me seguís en esta, empiezan a notarse algunas cositas de, no quiero decir melodramáticas, pero la serie empieza a tomar un rumbo. Sí, sí. Pero de todas maneras, siento que en la historia de la serie es la tripleta más épica que existe. Puede ser, puede ser, pero lo que decís de esta cosa más melodramática, creo que sí. Salta a la vista. Que salta a la vista y de hecho, vos sabés que yo me había anotado acá unas cositas como para romper el hielo, ¿no? Para empezar. A ver. Antes de meternos con el tema de los responsables y todas esas cosas que hacemos siempre. Y ahora que vos decís esto del melodrama, yo creo que lo puedo unir a lo que te quería comentar. Que es que a mí, en su momento, cuando la primera vez que vi estos episodios, me habían encantado porque, bueno, primero que nada porque en el final de Get the Money, digamos, el final de la cuarta, al principio de la quinta, hubo un montón de meses que se me hicieron interminables y uno quería saber qué había pasado, ¿no? El final de la cuarta temporada nos plantea Mulder se suicidó. Bueno, ya sabemos que es mentira porque, obviamente, o al menos yo pensaba eso en aquel momento, ¿quién puede pensar que el personaje principal de la serie se va a matar? Pero quería saber qué es lo que había pasado realmente, ¿no? Entonces, después, cuando volví a mirar la serie en otras oportunidades, yo ya no tenía, digamos, esa ansiedad de ver qué había pasado y no me gustaba tanto. Porque yo creo que toda esta cuestión melodramática con el tema del cáncer de Skoll y eso era como que no es lo que más me gusta a mí, ¿no? Ahora que ya estoy viejo, que ya la vi 65.000 veces, qué sé yo, medio que los revaloré estos episodios. Sí, hay una cosa, me parece, también en qué momento los viste, que nosotros, les aguantas, lo saben bien, nosotros, de jóvenes, particularmente, éramos fanáticos desde la mitología, enfermos de la mitología. Sí, sí. Y hay un punto en el que estos episodios tienen como una trampa que, en realidad, son... Además. Más allá de lo de Skolli, que sí tiene una continuidad, son, abro comillas, para tirar a la basura. Porque todas las revelaciones que hay son mentira. Entonces, nada, depende cómo encarar la mitología, nada, son para ver más o menos. No son como la octava temporada de Dallas, que al final era todo un sueño. No sé quién, la, la, la... Claro. De los fanáticos de Dallas, que estoy seguro que están allá afuera, no sé cuánta gente es su temporada favorita. No conozco ninguno. No conozco ni uno. Pero, pero no, a mí me vuelve loco porque tiene, ya vamos a ir reviviéndola, pero tiene muchísimos elementos que me gustan mucho. Vos decías recién que la viste, viste el estreno de la quinta temporada de televisión, ¿no? Te enteraste recién, bueno. Eso... No, no, pero una cosa te digo, o sea, lo vi cuando lo pasaron en el cable, que es en Fox, pero yo en esta época no tenía acceso a internet, así, yo creo que todavía no tenía en mi casa. O si tenía, hacía muy poco. La cosa es que yo me acuerdo de bajarme, pero eran como si te dijera archivos que parecían TXT, viste, sin formato, todo horrible, en donde te comentaban qué podía llegar a pasar en el siguiente capítulo o qué había pasado, porque en Estados Unidos se estrenó mucho antes que acá. Y claro, yo me acuerdo de haber leído que me imprimía las cosas que me bajaba con esas máquinas, esas impresoras que hacían un ruido que era, parecía una fábrica, viste. Y decía, tipo, la gente, estaba la frase final de Scully, que la gente de Mulder se suicidó, qué sé yo, viste, yo decía, no puede ser nada, o sea, ya sé que esto es mentira, pero ¿qué pasó? Y me volvía loco, me volvía loco. Bueno, yo no te lo quiero enrostrar, pero vos que siempre dijiste que jamás habías alquilado uno de los videos de Gativideo. Claro. Yo lo vi cuando salió el estreno, fue un mes antes de que se pase en televisión, más o menos. No fue, nada, en septiembre del 97, no sé cuándo se pasó en la tele en Estados Unidos, pero bueno, fue un poquito antes de que salga en Canal Fox acá, en febrero, y me volví loco. Yo creo que fue una de las cosas que definitivamente me metieron en la serie, y de hecho, creo que ya lo comenté esto en algún momento, el VHS de Redux adelante tenía el trailer de Fight the Future, el teaser trailer, que debe ser la pieza promocional de cualquier película en la historia del cine que más vi, y que cuando estoy medio bajón, la mira. Vuelvo a eso. Ahora, perdóname, vos decís que acá en Sudamérica se conseguía primero el VHS. Y después se pasaban los episodios, sí. O sea, el VHS con los tres capítulos. Sí, o sea, Getsemane, sí, ya se había pasado. Ah, ok, ok. Pero bueno, estaban los estrenos. Y cuando eran episodios dobles, como Emily, como Page and X, y qué sé yo, salían, no sé, ponerle dos semanas antes de que se pasaran en la tele. Ah, mira, no tenía ese dato. Todos los días aprendés algo nuevo, ¿viste? ¿Y conmigo o más? No, no, sí, con vos, con vos. Bueno, mira, Getsemane salió en Estados Unidos, 18 de mayo del 97, y Redux salió el 2 de noviembre. 2 de noviembre, ok. O sea, de mayo a noviembre, es un montón de tiempo. Bueno, y para redondear la información ya que estamos, 13 de febrero del 98 salió editado Código X Redux por relatividad. Claro, en VHS, está bien. Y algo que nosotros estamos grabando este podcast una semana después de haber hecho la proyección ahí en Amorina. Qué lindo que la pasamos, ¿eh? Que la pasamos muy lindo y vimos los tres capítulos pegados, sin interrupciones, y yo creo que un poco también los revaloro por eso, porque son atrapantes y porque además para mí va de menos a más. Sí, sí. No sé, vos. A mí, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. A mí Getsemane me gusta mucho. Y me gusta que pasa mucho, ¿viste? En los episodios dobles, que el primer episodio es como que abre todo el universo, y después generalmente el segundo es como más de con nada. Empiezan, en los créditos aparecen todos, y sabés que va a ser hardcore mitología. Pero me gusta porque, nada, pone las piezas del Estratego en su lugar. Y si bien tiene este ida y vuelta a la comisión donde está declarando Scully, siento que, nada, es como un episodio como bastante libre, ¿no? Como con esto de la nieve, que se van al Yukon a buscar. A mí por lo menos me genera una sensación de que pronto va a cambiar todo. Después no cambia tanto, bueno, sí, pero después es mentira. Pero me parece así como una ventana que se abre a un millón de posibilidades, que después los otros episodios cumplen de alguna manera, pero me gusta mucho. Me gustan todos muchos, aún con ciertas dificultades que también vamos a ir revisando hoy. ¿Pero el que más te gusta es Redux 2? ¿O estoy yo solo en esa? No sé, no sé. Son muy distintos también. Yo creo, mirá lo que te voy a decir, la chanchada que te voy a decir. Yo no sé si el que más no me... No sé si no es Redux 1 el que más me gusta. Ah, bueno. Y eso que bueno, sabemos los problemas que tiene. Pero bueno, creo que los... Nada, que Mulder entre, que le den una tarjeta en mano y entre y vea todo lo que ve, me explotó la cabeza. También que bueno, en Redux 2 está lo de Samantha, que es increíble también. Vos sabés que Redux 2 es el... Frank Spotnitz dice que es uno de sus favoritos y Chris Carter cree que es uno de los que mejor les quedó. Mirá. O sea, a nivel... Bueno, a plasmar, digamos, en la pantalla lo que tenía en mente, ¿no? Bueno, estos episodios, ya que nombrás a... A mi tocayo. Sí. Él igual es Cristóbal, me parece, o es Christopher. Es uno de esos raros avis a esta altura, en la altura en la que él escribía todo con Spotnitz, en el que estos tres episodios fueron escritos solamente por Carter. Sí. No sabemos, sí, seguramente, en algún momento le dijo a Frank, fíjate esto, y Frank le dijo, no, cambia, no sé. Pero aparece él en solitario y se sienten muy personales también, me parece. Es como que se le soltó la cadena en algún punto, pero me gusta. O sea, y yo muchas veces que critico a Chris Carter, nada, también lo quiero remarcar. Ya te digo, son de mis episodios favoritos y son 100% él. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de Chris Carter, que es el responsable de los tres guiones. Estuve leyendo que, sobre todo, lo que fue el final de la cuarta fue bastante caótico, o sea, lo que sería Getsemani, y lo reeditó un montón y salió de la, digamos, o sea, lo finiquitaron el capítulo dos días antes de la fecha de salida, ¿viste? Uno pensaría que ya a esta altura ya estaría todo como mucho más aceitado y no tendrían que hacer lo que hago yo en mi vida, no hacer todo a último momento y todas esas cosas. Pero no, parece que Chris Carter también, más allá de que alguna vez lo definiste como un muñeco Ken, mantenía esa cosa humana de dejar todo para el final, ¿no? Y bueno, fue bastante... Yo te voy a plantear una duda que me presenta a mí este episodio. A ver. Y que quizás tiene que ver con esto que estás diciendo. Siento que todas estas intervenciones de Scully, viste que el episodio está contado como va y viene el tiempo. Sí. Siento que ese montaje fue algo de último momento. Me pasa muy parecido con lo que hablamos con Tunguska. La verdad es que Tunguska arrancaba también con Scully diciendo, no sé dónde está Molder, ahí también testificando. Sí. Y después el principio del primer bloque, que era el tipo este que llevaba con la piedra y el incidente y el cáncer negro que se soltaba, decíamos, esto parece más un call opening, un teaser de los aspectos X. Y en este episodio me pasa lo mismo, porque cuando aparece, cuando llega Arlinsky con Babcock y llegan ahí a la cueva y encuentran el alien y lo muestran y queda el plano ahí del alien en el hielo iluminado, yo esperaba que explote de vuelta por segunda vez en el episodio la música de los dependientes, porque ese era un final. Claro. Para teaser. Y siento que es como bastante, no sé si confuso en algún momento, pero como que... Viste, arrancamos con esto, con Scully identificando el cadáver que supuestamente es de Molder, vamos con ella a este momento que está testificando, y después cuando vamos al pasado, no tiene ni siquiera en las gráficas 24 horas antes, una semana antes, entonces como que, no sé, me es raro. Incluso hay como momentos en los que me parece que faltan escenas. Bueno, mirá, dos cosas. Una, yo me lo anoté porque siempre me pareció raro el comienzo de Getsemani. Son, como decías vos, son tres escenas diferentes. No duran mucho porque duran dos minutos y medio, o sea, dentro de todo estaría como aceptable, digamos. No es que están diez minutos para que empiece la intro de la serie, pero son tres escenas muy diferentes. Eso es curioso, no me suena haber visto algo así en esta misma serie. Y con respecto a lo que vos decís, esto de que te parece que faltan escenas, yo creo que tiene que ver con que cuando lo termina de editar Chris Carter se da cuenta que le sobraban 12 minutos. Es un montón para un capítulo de 40. ¿Hay escenas eliminadas? No, pero ahora te voy a chequear eso. Lo vamos a chequear. Pero yo creo que, o sea, él dice que tuvieron que cortar un montón y que mucho de lo que cortaron sucedía en la montaña, ¿viste? Pero no creo que eran 12 minutos de montaña nomás. Seguramente había más cosas. No, a mí me salta uno, por ejemplo, ¿viste? Cuando Mulder habla con Chris Gow. Sí, hay varios momentos. Que el tipo le vende todo esto. Mulder se va enojado en una de esas típicas que pareciera que todo el mundo tiene llave de la casa de Mulder porque Scully y Chris Gow se quedan ahí. Y la escena inmediatamente posterior están Mulder y Scully llegando al galpón donde supuestamente está el cadáver extraterrestre. Entonces, está bien, puede haber una elipsis, puede haber un salto temporal, pero me parece como muy... nada, me parece que falta algo ahí. Sí, inclusive al final de Redux 2, para mí también hay un momento que ya les podemos hablar de eso, que es raro como está editado. Pero por lo que estoy chequeando, no hay escenas eliminadas, ¿eh? O sea, se las guardaron. No, yo estaba mirando acá también en el... nada, yo lo tengo todo en carpeta porque me descarguí legalmente la serie, no la tengo en el BBB. Y no, tampoco. Viste que hay escenas que se han amarrocado. Lo hablamos cuando hicimos Two Fathers One Zone, que también ahí hay un montón de escenas eliminadas. Bueno, un caso similar también, en el que tuvieron que sacar cosas y para darle cohesión después agregaron al fumador contándole nada. A un personaje, vamos a decir para no spoilear, contándole cosas. Una cosa con respecto a esto de los guiones de Chris Carter y eso, que yo siempre... a mí el final de la cuarta no me gusta porque me parece tan obvio que Mulder no se va a matar que... como que digo, ¿para qué hacer esto, no? Pero, o sea, es que por lo que estuve leyendo, acudí a la guía oficial que tiene como declaraciones de la época. Ahí cuentan que... o sea, obviamente mucha gente no pensó lo mismo que yo, tipo, nada, no se va a matar Mulder. Pero parece que había otra corriente de fans de X-Files que decían, puede ser. Y posiblemente ellos mismos hayan hecho circular rumores de que había pasado. Porque hasta hubo... como que la teoría esta venía avalada por el hecho de que cuando termina no aparece un... la leyenda de Continuará. Que yo, la verdad, no me había dado cuenta. Bueno, es como... viste que siempre cuentan que cuando muere Deep Throat al final de Erle Meier Flask, también. Mucha gente creyó que era el final de la serie. De la temporada, claro. Y mirá, yo te voy a contar una cosa que me pasó cuando... o sea, yo creo que esto también estaba fundado en el hecho de que ya a esta altura, Duchovny empezaba ahí, ¿no? Yo no voy a estar mucho más tiempo en la serie, yo quiero dedicarme al cine... Claro. Y todas esas cosas. Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vi el final de la sexta temporada, ¿te acordás? El estado en el que termina Mulder al final de la sexta temporada. Bueno, para mí eso era definitivo. Claro. Te lo juro, yo pensé, queda acá el tipo. Hubiera sido horrible. Sí, bueno, pero se hablaba. En estos TXT que decías vos, que no sé si serían las listas de correo... No me acuerdo. De las que ya hemos hablado, ahí circulaba cualquier fruta y nada, bueno, uno era joven impresionable y se lo creía todo. Sí, sí, obvio, obvio. Pero, mira, por ejemplo, había un... creo que es un periódico, perdón, Wall Street Journal, que después de Getsemani publicó una nota con todas las teorías de los fanáticos diciendo que acá se terminó todo. El New Yorker, una revista muy popular y clásica, publicó una vinieta. No sé si lo viste, que hay un tipo hablando con el psicólogo o con un psiquiatra. Ay, me suena mucho, lo vi en algún momento, pero no... Es un chiste, pero estaba, digamos, el paciente estaba como muy amargado y el psicólogo o el psiquiatra le decía, no hay ningún problema con pasar un periodo de pena, siempre y cuando usted tenga presente que el agente Mulder es un personaje de ficción. Ay, la quiero buscar. Y yo estaba orgulloso de que había logrado eso en tantos fans. No sé, yo sigo pensando como, che, no podés, o sea, así lo veas por primera vez, no vas a pensar que se mató Mulder, pero bueno. Y qué sé yo, no sé. Los personajes de la serie sí piensan que se pudo haber matado, porque no duda, nadie duda, no sé si te diste cuenta, nadie dice, ¿cómo? No, no. Y vos, pasa que eso quizás también está, por lo menos dentro del universo de la serie, está bastante bien construido, ya lo dijimos, durante toda la cuarta temporada, está al filo del abismo, Mulder. Sí, sí. Te tiro una estadística que es increíble, porque hay gente que es mucho más obsesionada, o sea, que está mucho más obsesionada que nosotros con la serie. Mentira. ¿Te acordás cuando hicimos la proyección que yo en un momento, cuando hicimos la charla, que yo en un momento dije que Mulder lloraba mucho en esta temporada? Pero yo lo dije porque, nada, repasé los capítulos y dije, uh, cuánto llora. Pero no, pará, porque había alguien que había, ay, ahora no lo encuentro. Con todos los milímetros de lágrimas. No, los capítulos, ahí yo lo voy a encontrar. Los capítulos, o sea, todos los capítulos donde Mulder había llorado en la cuarta, y era la misma, o sea, en la cuarta lloró la misma cantidad que en todas las temporadas anteriores. Mirá vos. Yora en Herrenbolk, uno, The Feel Where I Die, dos, Paper Hearts, tres, Demons, cuatro, Getsemani, cinco, y bueno, Redux. Esas son de la quinta, esas son de la quinta. Sí, pero Redux en realidad es la misma escena, porque viste que hay mucha escena repetida en los tres capítulos. Sí, más si nosotros que cuando hicimos la proyección estaban además escenas del episodio anterior, así que Scully diciendo que identificando el cuerpo de Mulder lo vimos, no sé, cuatro veces. Sí, sí. Es que no se podía sacar. Pero bueno, y para algo más te iba a decir... Ah, no, que en el capítulo justo, el capítulo antes de Getsemani, que es Demons, ahí Mulder también se quiere matar. Yo creo que se podría haber hecho, pero es lo que hablamos siempre, que era como muy episodica la serie, ¿no? Que hoy en día seguramente en un episodio como el final de la cuarta harían referencia a que en el capítulo anterior Mulder se había querido suicidar, se había querido disparar, y en este lo vemos que supuestamente se disparó. Alguien podría haber dicho, bueno, esto ya había dado señal de aviso, no sé, algo así. Pero bueno, acá no pasaba, porque siempre era como que volvíamos al status quo, ¿no? Empezábamos a decir... Exactamente. Bueno, dejamos atrás Chris Carter, dirección de estos episodios, hay dos de... De RW Goodwin, el padrastro de Scully, podemos decir. Claro, que había sido el guionista de Demons. Exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho más como director que como guionista. Sí. Y me gusta eso que... ya lo habíamos comentado que él era en realidad productor de la serie. Sí. Y se hacía cargo generalmente de los principios y finales de temporada porque era práctico, además de que nada, dirigía bien, ahora está retirado. Pero realmente el tipo es como que no tiró nada a la basura, porque... o sea, sí, sabemos que hay escenas eliminadas por lo que decías recién, pero... y que es raro, porque Redux obviamente se grabó bastante tiempo después que Getsemane. Y esto que muchas veces pasa, hay un clip dando vueltas de Friends, en el que se nota de un capítulo doble, un final de temporada, al principio del siguiente, Matthew Perry, nada, bajó como 15 kilos y en la serie pretendían que no se note. Pero acá se usan planos, se compaginan planos del final de Getsemane en el principio de Redux. Sí. Y son exactamente los mismos planos, no es que actúren de vuelta, Goodwin me habrá dicho, no, ya está, ya lo hicimos esto, no hace falta ser de vuelta. Igual para, bueno, la llegada de Skinner y qué sé yo, pero decime. Vos sabés que yo no estoy tan seguro de si... o sea, para mí lo filmaron todo junto, o sea, las escenas esas de Scully... ¿Vos decís que al final de la cuarta temporada grabaron escenas que iban a estar solamente al principio de la quinta? No, yo lo que pienso es que esa escena de Scully, y ahora te voy a decir por qué lo pienso, porque tengo la prueba, de, digamos, lo que vemos al final de la cuarta y lo que vemos al principio de la quinta, Scully dice lo mismo, pero no lo dice exactamente igual en una parte. Entonces, para mí, obviamente habrán hecho varias tomas, y en Redux usan otra vez lo mismo que sale en Getsemane, pero le agregan un poquito más. No, sí, sí. O sea, le agregan, la colita del final, digamos, está hecho, es otra toma. No sé si lo filmaron ese mismo día o si cinco meses después. No, por eso te digo, lo que vemos en Getsemane está tal cual en Redux. Después por eso te decía, la llegada de Skinner y lo que pasa después... No, pero para, para, capaz que no me estoy explicando bien. Si yo te transcribo lo que dice Scully, es lo mismo en los dos episodios. Después, en el segundo agregan tres frases más, al final de todo. Ok, pero eso mismo que dice, hay una parte que lo dice diferente, o sea, hace las pausas en distintos lugares, entonces debe ser otra toma, y de hecho el plano es distinto. Te digo porque lo vi con la tele y con el monitor al mismo tiempo, o sea, a ese nivel llegue, y son diferentes. Igual la estamos hablando ya de una locura. No, sí, yo lo revisé ayer, me había llamado la atención, el momento exacto en el que dice, me llamó la policía, que es un plano súper cerrado de ella, es el mismo. Por ahí no toda la escena. Claro, por eso te digo, hay unas partes, vos sabés, no te voy a explicar a vos, vos sabés que muchas veces la misma escena la filmás doce veces, ¿no? Bueno, se ve que usaron, en una partecita usaron dos distintas, pero dice lo mismo. Perdón, te interrumpí, ibas a decir algo de esquina. Estás recaliente con esto. Lo extrañé a Rob Bowman, por supuesto. Sí, obvio. Son episodios que no tienen prácticamente acción. Getsemaní tiene una persecución solamente. No, es Colley peleando con Michael Kritschkow. Claro, y persiguiéndolo en el estacionamiento. Sí, esa escena es buena, yo creo que Bowman la levantaba un poco más. Sí, puede ser. Pero bueno, Goodwin, o sea, Goodwin está más cerca del estilo de Bowman de lo que puede estar Key Manners. Y Manners, Goodwin hace el final de la cuarta, principio de la quinta, y Manners hace Redux 2, que esto es algo que comentamos en el vivo, algo que había dicho Duchovny, que Bowman era como el maestro de la acción en la serie y Manners de la emoción, de los sentimientos. Y bueno, claramente Redux 2 es un episodio que se apoya mucho en Skull internada, en Mulder volviendo y jugándosela por ella. Hay muchas conversaciones muy intensas y me parece que ahí surge el mejor Manners. Así es, bueno, dejamos esto de lado, Cristian. Los responsables. Sí, nos metemos con los taglines, que según qué versión tengas, es lo que aparece en pantalla, ¿no? O sea, el eslogan ese donde generalmente te anuncia, bueno, que ya... La verdad está allá afuera. Claro, la verdad está allá afuera, acá lo cambian, ¿sí? Sí, el episodio de Getsemaní cambia por Believe the Lie, Cree la mentira, uno de mis favoritos. Y no sé si te referís a esto con las versiones, porque en las plataformas, en Prime Video y en Disney Plus, aparece en Redux 2, aparece cambiado el tagline, pero en la versión que tengo yo, por lo menos, bajada ilegalmente a internet, que debe ser la del Blu-ray, no aparece cambiado. Aparece, la verdad está allá afuera. Sí, sí. Y no sé en el DVD, no sé si te fijaste eso. No me fijé en el DVD, pero... Ya que te fijás todo. No, no me fijé en el DVD, pero sí, la versión que nosotros pasamos, por ejemplo, ahí cuando hicimos la proyección... Claro, no lo tenía cambiado. No lo tenía, pero aparecía abajo, escrito en inglés, pero tipo subtítulo. Que es, todas las mentiras conducen a la verdad. Es una frase que dice Scully en... Sí, sí. La dice a Skinner, ¿puede ser? Sí, sí, se la dice Skinner. No, se la dice Skinner cuando ve que Skinner está ahí dando vueltas afuera del laboratorio donde ella se estaba haciendo ese análisis de sangre, que sale re caliente. Ah, sí, sí, esa escena es medio difícil. Sale muy enojada la petiza, ¿cómo te gusta decir a vos? Títulos de los episodios, Cristian. Por un lado tenemos Getsemane, Getsemaní, que ellos dependen en qué idioma lo quieras decir. Y por otro lado Redux 1 y 2. Me gusta mucho cuando titulan así. Viste que está después la... ¿cuál era? La sexta extinción era 1 y 2. Y había algún otro más. Ah, Dreamland 1 y 2. Sí. Lo que pasa que yo creo que algunas lo hablábamos. Esto de los títulos, porque a mí me llama mucho la atención los títulos tan complicados que le ponían para algo que era y pretendía ser lo más popular posible, ¿no? Claro, pero la realidad es que vos esos títulos no los veías en ningún lado. Lo veías y eras muy fanático. Claro. Porque te comprabas la revista y qué yo. Lo veías en... Claro. Pero fíjate que en la pantalla no salen los títulos. Sí, en el doblaje los escuchabas. Claro. Sí, sí. Redux. No me fijé cómo le ponían el doblaje a estos episodios. Uy, es buena esa, ¿eh? Yo tampoco. Los invitamos a que en casa se metan a una de las plataformas y lo verifiquen. Bueno, Getsemani, Cristian. Getsemani es el nombre del jardín... Vamos a hablar de la Biblia. Dale. El nombre del jardín al pie del monte de los olivos en Jerusalén, donde después de la última cena, en este momento que hemos graficado en este cuadro de Da Vinci, qué sé yo, de Jesús comiendo con todos los discípulos alrededor, después de comer, él va a rezar y les dice, bueno, esperenme acá y pasan cosas y después de eso lo arrestan. Hay una cuestión que pasa en ese momento, según cuentan los evangelios de Mateo y Marcos, que a Jesucristo le agarra el bajón. Eh, literal, es como que dice, uh, no, me dio la pálida, dice. Y siente, o sea, se ve venir que se va a morir. Entonces él se va, reza y le dice adiós a su padre, le dice coloquialmente, parafraseándolo, le dice, che, no hay manera de evitar esto, porque él ya se ve venir lo que va a pasar, lo reza tres veces y la última vez dice, no, bueno, ya está, ya que venga lo que tenga que venir y después lo arrestan, lo crucifican y todo lo que pasó. Yo entiendo que, nada, que tiene que ver con el momento este de Mulder, con esta insinuación a que va a morir y este momento en el que está mirando ahí a Carl Sagan en la televisión, como diciendo, bueno, como asumiendo su triste destino. Siempre lo entendí por ese lado. Sí, ahora te digo lo que pienso, pero acá la producción me confirma que en la apertura de Getsemani lo que dice el locutor latino es creer la mentira. Ah, mirá. O sea, no traduce el nombre del capítulo, sino la frase que sale ahí. Más fácil. Más fácil. Yo sé que lo pensaba como si no podía tener que ver con la supuesta traición de Skinner o de alguien dentro del FBI. Sí, pero no, eso lo he leído también como en algún momento que comparaban a Scully con Judas, porque bueno, el que entrega a Jesucristo ahí en el monte es Judas. Porque ellos parece que siempre iban ahí y entonces Judas cuando manda a los soldados a buscar a Jesús le dicen, no, mirá, seguro que está acá. Claro. Entonces, bueno, conlleva también una tradición. Sí. Pero eso pasa en el monte de los olivos. Lo que sucede particularmente en el jardín tiene que ver con este momento de Jesús dándose cuenta de que se está por pudrir todo. Ok. Por eso me parece que va por ese lado. Me gusta más tu versión, ¿eh? Gracias. No, de nada. Bueno, acá cerramos. Y tenemos Redux. Ah, bueno, bueno. Pensé que... No, no, yo ya me iba. Ok. Y Redux, siempre ahora estoy tentada a hacer el chiste de Redux fast fast. Bueno, o sea, es que dije, pero pará, 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 pará. Y busqué el significado. Porque, bueno, tiene varias acepciones, ¿no? Una palabra en latín, que era una cosa también que les encantaba. Le encantaba. Le encantaba. De hecho, a mí me pareció raro que el final de la cuarta el título no tenga algo que ver con la fe, ¿no? Con Mulder perdiendo la fe, Scully perdiendo la fe, en latín. No sé cómo. Bueno. Yo no sé latín. Es arameo, como el final de la tercera. Talita Pumi. O J. Está bien, está bien. Le iba a decir una palabra. Bueno, en lo de Redux, nada, busqué, viste, a ver qué quería decir. Y tiene, o sea, tiene un significado especializado en la parte médica que indica que un órgano o un organismo vuelve a un estado saludable. Mirá. Y calculo que esto sí tiene que ser por Scully. Y no sé, mirá, yo estuve buscando también. Tiene como, lo más literal en latín tiene que ver con regreso o restauración. Bueno, restauración está cerca de lo que decís vos. Pero de alguna manera es el regreso de Mulder, de entre los muertos prácticamente. Pensaba si no es una manera también de decir, sin ser tan directo, resurrección. O sea, tuvimos Gethsemaní, final de la cuarta. Sí. Y acá se ve la resurrección de Mulder al tercer día. Ya, nada, Carter estaba muy en esa de hacer el paralelismo mesiánico con Mulder. Sí, también pueden ser las dos. Digo, le sirve para lo de Mulder y le sirve para lo de Scully. Y por eso le puso Redux 1 y Redux 2. Claro, puede ser. Puede ser, X. Y después vi que dentro de ficción, dentro del mundo de la ficción, de la narrativa específicamente, se utiliza como reinterpretación. Ah, claro, sí. Viste que hace varios años salió Apocalipsis Now Redux, por ejemplo, que era un nuevo montaje de la película de Cópola. Y ahí pensaba, si no tendrá que ver con la mitología en general, que Chris Gauw te dice, bueno, vos pensabas que era así, es así en realidad. Claro. Y es como todo lo que vimos hasta ahora, pero visto desde otro lado. Seguimos. Cristian, la hoja de ruta nos marca conferencias y te cedo la pelota. O si no, te voy a dar el pase. Todo empieza con el simposio de los 70, conocidos como la vida más allá de la tierra y la mente del hombre. Exactamente. Esa es la primera imagen que vemos en Getsemaní, en la tele de Mulder, y es lo que él está mirando antes de, nada, suponemos que hagas un tiro en la cabeza. Lo encontré ayer en YouTube, te lo pasé, porque sé que estás teniendo un día medio difícil y le digo, por ahí te voy a poner el fondo. Qué sé yo, no te quiero dar ideas, pero te puedo generar contexto. Y me llama la atención que hay como dos conferencias importantes, o por lo menos, acá es un simposio, después hay como una conferencia en el Senado norteamericano, en Redux, en la parte 2. Y creo que hay una especie de paralelismo, porque en la primera, en este simposio, realizado en 1975, en el que aparecieron Carl Sagan y Isaac Asimov, se hablaba de la posibilidad de vida extraterrestre. Sí. Que es Mulder, status quo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué cree Mulder? Los aliens. Y después ya en Redux 2, que ya empezamos a ver que Mulder se está convenciendo de esta verdad alternativa que le contaron. Ya no tenemos extraterrestres, sino clonación a mano de humanos. Sí. Esta conferencia también fue el momento en el que el Senado norteamericano prohibió los experimentos en humanos para la clonación. Entonces me preguntaba, y te quería proponer, a ver si tenías algo para opinar, si acaso no se busca generar un paralelismo y guiar al espectador a creer que estamos en la serie frente a un cambio de paradigma. Bueno, se acabaron los aliens, son los humanos. Que es un poco lo que se propuso mucho tiempo después, hace solamente unos años, en el rival de la serie. Sí, puede ser eso. También a mí me quedó un poco la sensación de que fue como un intento de Carter de anclar la serie a lo real, ¿no? Nosotros, ¿te acordás cuando hicimos el Denisei 731, el podcast, que nos habíamos dado cuenta, investigando, sí, que en esa época Clinton, que era presidente de Estados Unidos, había salido a pedir disculpas por unos experimentos que se habían hecho en los 70's, experimentos con radiación. Y ahí en el capítulo era como todo bastante similar. De hecho, estaba la frase, ¿cómo era? Apologies, the policy. Claro, la política es disculparse. Claro. Entonces, a mí me suena como que, que es algo que sinceramente me hubiera gustado que haga un poco más la serie. Como que dentro de la serie haya algún tipo de anclaje a la realidad en el sentido de que algo de lo que vemos en la serie afecte al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera. Es más, yo creo que algo de esto hablamos no hace mucho. No me acuerdo si fue cuando hicimos lo de Tempo Fuji. Creo que sí, creo que había sido ahí. Sí, me suena, pero no me acuerdo particularmente. Claro. Porque siempre, y te acuerdas que habíamos hablado de esto, de que Mulder tenía como un séquito de seguidores y nunca se explotó eso. Sí, bueno, hay muchos. En estos episodios particularmente se tiran tantas puntas que nunca van a ser retomadas que va por esa línea. Y es un pecado, me parece, en algunas cuestiones. No todo, obviamente, porque no todo siempre salía bárbaro, pero me hubiera gustado eso. Y es medio raro esto que vos decís, digamos, esas charlas que se ven en Redux 2, que aparece Skinner. Y es raro verlo, o sea, dentro de la serie, verlo a Skinner como saliendo por televisión. Bueno, medio Forrest Gump, ¿no? Claro, medio Forrest Gump, es verdad. Sí. Hace mucho que no la veo, Forrest Gump, mucho. Linda peli. Muy linda peli. Sí, por eso digo, si no me hubiera gustado, digo, bueno, no la voy a volver a mirar. Lo hacen en Travelers también, ¿no? Aparece el padre de Mulder. Uh, hace mucho que no veo Travelers. Ya dentro de poco lo vamos a tratar. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ya, 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 ya hace 40 minutos más o menos que estamos hablando. Queda raro decir, nos metemos con los episodios, pero bueno, nos metemos con los episodios. Yo te decía que este es, es como mi trilogía favorita, por todo lo que pasa, y ahora cuando la veíamos en el vivo del otro día, sentía que, que no solamente se sienten épicos, sino se sienten casi como un final. Si bien tenemos el final, lo más grueso de los episodios está al principio de la temporada y obviamente no iban a ser el final de la serie, sí es como el final de un ciclo. Creo que Carter dijo en algún momento, como que bueno, se habían juntado ya un montón de cabos sueltos y quería, si no cerrarlos, por lo menos atarlos entre sí, para que generara una coherencia de vuelta en la serie, que durante la cuarta temporada había estado medio ausente, una coherencia en la mitología. Pero, pero volvemos a ver muchas cosas que vimos antes en la serie y eso genera, me parece, una satisfacción. Sí. No llega a ser un fanservice, este término de mierda que se usa tanto en los últimos tiempos, pero bueno, ya que vuelva a Blevins, aquí no veíamos desde el capítulo 3 de la serie, o 4, con él, ver los pasillos subterráneos del Pentágono, que los vimos al fumador dando vueltas y que Mulder finalmente esté ahí. Nada, te genera como una idea de, bueno, esto se resuelve en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y bueno, nada más lejos de la verdad. Sí, sabes que yo nunca lo había pensado así como, che, esto podría haber sido un final, si le ponías un poquito, o sea, si lo pensabas, porque obviamente no se pensó como final de nada, pero si lo pensabas un poco más como final, creo que no había tanto para agregar como para decir, bueno, acá puede terminar la serie. Era un final súper mala onda. Era súper mala onda, porque vos, pero digamos, tenés las cuestiones más trascendentes de estos primeros cuatro años, están todas, como se podrían decir, resueltas, porque no solo, digamos, bueno, Scully encuentra la cura, que eso es lo más cerrado de todo, ¿no? Pero después tenés lo de Samantha, que vuelve a aparecer, y después vamos a hablar específicamente de eso, pero digamos, acá, bueno, listo, aparece una Samantha y te dice, yo estoy viva, viví engañada, pero bueno, es así, chau, él es mi papá, me voy, listo, eso estaría cerrado. Después tenés toda la conspiración alienígena, bueno, era todo mentira para tapar otras cosas, súper, súper posible eso. No, y te lo plantean desde Deep Throat, te lo plantean, que esto puede llegar a ser una tapadera para armamentos, para cosas militares. Y tenés todo el tema del implante Blevins, listo, cierra todo perfecto, porque Blevins es el que se queda con el implante de Billy Miles en el primer capítulo de la serie, y acá es Blevins, descubrimos que es el que orquestó todo para la abducción de Scully. Bueno, listo, cerraba todo perfecto. Y encima tiene, si bien lo último que vemos es Mulder llorando, como no, pero digo, ante eso tenemos una escena que es espectacular, que después obviamente la vamos a analizar, o sea, sí, podía ser, recontra podría haber sido el final de la serie, un final amarguísimo y qué sé yo, pero tal vez un cierre más perfecto que lo que terminamos teniendo. Bueno, yo siempre menciono a Requiem como mi final, y hay algunos paralelismos, ¿no? Porque por lo menos Scully termina bien y Mulder más o menos en ambos episodios. Como que se cierra de alguna manera las búsquedas de estos personajes, cambian de Redux 2 a Requiem esas búsquedas, y la de Mulder, bueno, termina como en lugares opuestos, pero podría haber sido un final abierto si se quiere también. Qué lindo Requiem, quiero que sea, quiero que lleguemos a Requiem. Falta, falta, tranquilo, paciencia. Paciencia, vos sabés que preproduciendo estos episodios como que dije, che, cuánto avanzamos y ya no queda tanto, después dije, no, para qué un montón en realidad, pero como que por tres segundos me agarró un poquito de angustia de, bueno, esto no va a ser para siempre, ¿no? Si en algún momento vamos a llegar a un final, calculo yo. Y vamos tres años. De podcast vamos tres años y cuatro años de X-Files. Sí, yo, mirá, yo creo que la quinta temporada está mirando la lista de los episodios, no creo que podamos mezclar demasiado, va a ser una temporada larga. Bueno, yo no tengo apuro, amigo. Novena temporada, capaz hacemos tres podcasts, tipo, los malos, los peores, pero bueno, nada, no nos adelantemos. No, 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 no. Además, nadie sabe qué nos depara la vida, ¿no? No, menos en Argentina. Por eso, tranquilamente esto podemos, a los ochenta y cuatro años te estoy llamando para hacer la temporada diez. Bueno, ¿qué más tenemos, Cristian? ¿Con qué seguimos? Bueno, una cosa que adelantamos un poquito antes y que también te quería preguntar a ver, tengo una teoría y quiero ver a ver qué te parece. Dale. Tiene que ver con todas las narraciones y voces en off que hay en Redux. Es un episodio que me recuerda a My Struggle 2 de la décima temporada, que también no hay un segundo de silencio, todo el tiempo estamos escuchando narraciones. Y yo me preguntaba, porque el montaje también es medio extraño, ahí hay como una especie de montaje paralelo de Scully haciendo eso que nunca vamos a entender, que estaba haciendo con ADN y Mulder paseando por abajo del Pentágono. Bueno, yo, no hubiera sido que Chris Carter dijo, ya fue, voy a hacer un episodio con muy poco diálogo, con mucho clima, lo entregó y del canal le dijeron, no amigo, no estamos en 2017, no estamos en el siglo XXI todavía, acá en la tele hay que hablar y lo llenó todo de narraciones. Porque hoy por hoy es que es mucho más común que haya un episodio sin diálogo. De hecho, la mayoría de las series, voy a Horseman, Evil, hay un montón de series que tienen. Es decir que tiene un capítulo con muy poco diálogo, pero justificado. Y bueno, y los Dependentes X era como, y tampoco te estoy diciendo que sea un capítulo completamente mudo, pero sería un episodio con muy poco diálogo y por ahí, nada, alguien en algún punto no se atrevió a dar el siguiente paso y hubo que llenar con algo esas escenas. Sí, yo sinceramente no lo había pensado así. Creo que todo esto que tiene que ver con tantas voces en off, narrando cosas, es 100% Chris Carter, ¿no? Sabemos que le encanta todo eso. Y también me parece, vos como guionista, o me podés dar la razón o lo vas a poder explicar mejor. Me parece que es una manera como un poco más fácil de contar cosas. Sí, sí, ni hablar. A mí, yo particularmente, no es algo que me guste, a menos que sea un texto muy inspirado. Que no suele ser el caso. Que no suele ser el caso de Chris Carter y además porque él lo lleva siempre para un lado medio mesiánico, ¿viste? Así, grandilocuente, que a mí me parece como muy poco natural. Sí. Y entonces como que no me gusta mucho. Yo lo agarré por ese lado. Tu teoría, bueno, es medio incomprobable a esta altura, ¿no? Y ni ellos se deben acordar. Pero sí, también puede ser, qué sé yo. Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que hay tanta voz en off, si alguien me dice, che, en este capítulo hay poco diálogo, como que yo pienso que no. Porque me voy a acordar todo el tiempo que me están bajando información, información compleja, con nombres raros, ¿no? Pero bueno, tenemos sí la conversación de Chris Gau con Mulder, que es un texto larguísimo que él va diciendo mientras van caminando. Ah, bueno, sí. Que bueno, eso claramente estaba en el guión. Sí. Lo otro, puedo llegar a sospechar. De hecho, en algún lugar leí que, nada, como que todo el mundo lo aplaudió al actor después de tirar ese texto larguísimo, porque realmente era muy largo. Quizás era incluso más largo que lo que llegamos a ver. Y nada, muy difícil de aprendérselo hoy. El tipo lo entregó con una prestancia digna del mejor informante. ¿Vos decís el diálogo ese que ellos van caminando por los pasillos? Claro, pero que tiene a su vez un montaje encima con varias imágenes. Me contó un pajarito que es influyente ese montaje. Sí, bueno, lo tengo más adelante cuando hablemos de Chris Gau. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ok, no quería que te olvides. Bueno, a mí algo que también me pareció extraño hacia nivel general es que el final de temporada no tenga más personajes recurrentes. Salvo la madre de Scully. O sea, no hay Kraychik, no hay Longanmen, no hay Fumador, no hay Alien Bounty Hunter, no hay informante de Mulder. Sí, hay varias ausencias en general. En la saga. En los tres episodios que me hacían un poco de ruido. Pensaba en Marita Covarrubias. Sí. Que fue ganando chapa a lo largo de la corta temporada, pero bueno, obviamente si ella aparecía, iba a ir en contra de esta idea de lo que están queriendo convencer a Mulder. Sí. O sea, le decían, no, sí, existen. ¿Vos te acordás si ella, además de X-Files, hacía otra cosa en esa época? No lo recuerdo. Yo no sé, no, pero es posterior. Ella está en la película esta de Majestic, la de Frank Darabont, pero creo que eso ya es más dos miles. Claro. Porque vos decís que en la guía oficial, en un momento me acuerdo de leer que a veces era medio problemático que ella pueda estar en la serie, por compromisos. Y hay que ver si ella era de Vancouver. Sí, no sé. Porque si era una estrella, pero si era una actriz con base en Los Ángeles, habría que acomodarse. Sí, yo no la vi a ella hasta que apareció en, ¿cómo era la de los zombies? Walking Dead. Hasta en Walking Dead, ahí fue. Sí, bueno, también está un par de años antes de Walking Dead, porque bueno, justamente ella llega por Darabont, por Frank Darabont, que fue el creador de Walking Dead versión serie. Sí. Y había estado trabajando para The Majestic, que es la película esta de Jim Carrey, y también en The Mist. Ah, es verdad, sí, 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 sí. Gran película. Está ahí con Thomas J. Sí, me encanta. Con gran final. No, por qué tal es. ¿Te parece? ¿Estás por hablar de una autopsia extraterrestre? Todos los días de mi vida. Eso era lo que quería. Bueno, la autopsia extraterrestre tiene que ver con el ingreso de un personaje, Arlinsky, que a mí físicamente me recuerda a Clay Bruckman. No sé cómo. A vos te debes encantar, porque es un viejito. Un viejito loco. A mí me hace acordar más a Coso, en realidad. ¿A quién? No sé si se te están mezclando a los gerontes, pero a José Chang me hace acordar más. Bueno, comen todo el mismo maíz. Está ahí, en el rango. Qué grande José Chang, por favor. Hace poco, no te conté, volví a mirar el episodio, el de José Chang, pero el de Millennium. Ajá, el de la sintología. Claro, que ahí tiene mucho protagonismo José Chang. Sí. O sea, creo que debe tener más tiempo en pantalla todavía. Y me cae 5.000 puntos el viejo. ¿Te gusta ese episodio? Sí, me gusta. Me gusta más el X-Files. ¿Y cuál te gusta más, de los de Darren Morgan en Millennium? ¿Ese o el de los diablos? El de los demonios. Sí, a mí también. Recomendamos, si no se quieren clavar todo Millennium, lo cual es entendible, los dos capítulos que es el guionista y director Darren Morgan. Bueno, uno se llama José Chang Doomsday... ¿Cómo es que se llama? Doomsday Defense. Creo que es la defensa del fin del juicio, una cosa así. Ahí está, sí. Del día del juicio. Y el otro es... Y el otro es... Somehow, Satan got behind me. Ahí está. Esos dos capítulos obligatorios para cualquier fan de X-Files. Además, no tenés que conocer nada de la serie. Mira esos dos y listo, lo vas a disfrutar. No, de hecho, el segundo bien al estilo de Darren Morgan, medio como que... Se cagó en todo. Ni siquiera parece de la serie porque se maneja con una lógica propia. Nada que ver. Personas espectaculares en serio. Sí. Bueno, volvamos a lo... Y hay un homenaje, de hecho, ¿no? Y hay una autopsia extraterrestre y un homenaje a los aspectos X en ese segundo episodio. Sí, pará. Y en el José Chang de Millennium hay dos posters de Mulder. Ah, claro. Exacto. Así que todo tiene que ver con todo. Bueno, sigamos con la autopsia extraterrestre, Cristian. Vos te dices de teoría que hay una similitud con la autopsia de Roswell. Sí, bueno. Ya lo habíamos visto en los aspectos X en la tercera temporada con... Justamente el episodio de José Chang que hacían una especie de parodia a la autopsia esta que se... Volvió a un fenómeno internacional que acá en Argentina la presentó Fernando Bravo en Telefe. Y que después se descubrió que había sido una cosa armada por el tipo que la presentó, que era Rey Santilli. Sí. En Millennium, Melo Simpson. Estaba en boca de todos esta autopsia. Y acá, si bien no es una parodia, creo que, bueno, si le vas a hacer una autopsia extraterrestre, medio que el fantasma está dando vueltas. Y hay particularmente un detalle, que no sé si de dónde vendrá, si viene un antecedente común o si viene directamente de ahí, que tiene que ver con el momento en el que le sacan a los dos cadáveres una membrana negra de sobre los ojos. Este es el típico extraterrestre gris. Nada, tiene estos ojos almendrados de color negro. Y tanto en la autopsia que después recreó Chiche Hellblum incluso en televisión, como en la que ejecuta Arlinsky en Getsemaní, también le quitan una membrana negra de sobre los ojos. Un efecto bastante impresionante. Sí, está bueno, está bueno. Y yo creo que sí, para mí tiene que estar inspirado ahí en esa autopsia al supuesto Alien, que acá, además de salir en Telefe, salió en VHS también, ¿te acordás? Claro, pero con la Conozca Más. Sí. O Conocer y Saber en esa época, ¿por qué te acordás? Con Chara Conozca Más. Sí, es el 91, 92, Conozca Más. Ok, igual no olvidemos que ya en el capítulo piloto nuestro hay una autopsia a no se sabía bien qué. Sí, bueno, pero eso fue anterior. Sí, esta especie de orangután extraño. Sí, sí. Un diseño muy raro. Yo lo que nunca terminé de entender, quiero ver si vos entendiste. ¿Cómo metieron extraterrestres ahí en el hielo? ¿Vos decís logísticamente? Claro, porque era una criatura real, era una criatura biológica, era una quimera, muchas veces repiten esto de quimera. Y después en un momento encuentran como un canal muy chiquito por donde supuestamente lo metieron. Yo creo que por ahí lo llenaron. O sea, a mí obviamente, voy a confesar algo, nunca planté un cadáver de un extraterrestre, así que lo que voy a decir es una suposición. No, no, yo tampoco. Aclarado eso, yo creo que pusieron el cuerpo, como que de alguna forma habrán metido agua para que se congele y se genere todo el hielo alrededor del cuerpo este. Porque viste que los tipos que están ahí en la expedición le dicen a Babcock como que ven una burbuja, algo así le dicen. Y como que había un agujerito. Y él se hace al boludo y dice, no, no. Claro, el hielo todo alrededor es real. Claro. Sí, es real porque además por las pruebas que hacen como que tenían muchos años. No, sí, sí, es real. O sea, no es que es plástico. No, no. Pero sí, es real de la época, de 200 años por lo menos. Pero lo que hablan es como si hubiera entrado un microorganismo que creció, porque es también lo que hablan cuando Skoli hace estas pruebas de ADN, que es lo que tendría ella también en su propio cuerpo. Claro. Ahí también pienso si no hubo como un amague a meterse con la pureza, con el cáncer negro. Pero bueno, no lo incluyen. Claro, ahora me estás haciendo pensar que... Porque hablan de un virus extraterrestre. Claro, claro. Hablan de... Sí. Hoy, un rato antes, unas horas antes de grabar, volví a mirar todo el diálogo ese de Skoli, que yo la verdad no sé cómo hacía para prenderse todo eso. Y además para decirlo y que suene creíble y que no parezca que está recitando de memoria. Que probablemente era lo que hacía, pero no importa. O sea, yo siempre lo tomé como que ellos ponían el cuerpo ya crecido, digamos. Porque lo que nos cuentan estos episodios es que del virus este se empieza a hacer como unas mutaciones y va pasando los diferentes estados de blástula, gástrula, no sé qué. Que si vos lo dejas, eso iba a crecer, iba a crecer, iba a crecer y se iba a terminar desarrollando ese cuerpo que no iba a tener una vida. No es que iba a caminar y hacer lo que haría cualquier alienígena. Eran como defectuosos salían, ¿no? Pero yo pensé que ya lo habían... Yo entiendo eso y yo entendí como que ya lo habían puesto crecido. Ahora lo que vos estás diciendo puede ser una nueva teoría que lo pusieron en chiquito. Porque el canal por donde lo metieron también era muy chiquito, no te entra un alien ahí. No, no, claro, yo entendí como que lo habían rellenado por ese agujero, no que habían metido el virus por ese agujero. Pero tiene más sentido que hayan metido el virus, me parece. Después todos los cuerpos que aparecen en camillas, abajo de... Eso no sé, o sea, la imagen está buenísima, pero no sé cuál es el sentido. O sea, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué tenés un galpón lleno de... no sabemos si son cuerpos reales, fakes? Claro, por eso, con mi teoría de que ellos habían metido el cuerpo ya desarrollado, yo dije, ah, bueno, tienen varios como para poder meterlos en cualquier lugar y seguir plantando esto de que, digamos, de usarlos para tapar lo que sí estaban haciendo. Ahora sí, vamos con tu teoría de que metieron el virus chiquito sin desarrollar para que se desarrolle ahí adentro y no tiene mucho sentido que estén todos esos cuerpos ahí. Igual, nada, me parece que lo manejan con una ambigüedad y te generan dudas. Sí, todos los capítulos estos son así. O sea, nada es claro a propósito. Lo podrían haber hecho mucho más explicativo, si querés. De hecho, se mete toda esta cuestión de la guerra del Golfo, donde va el hijo de Kritschgau y se contagia algo, vuelve y muere. Que era algo, ¿te acordás? No sé si en Tunguska o en Tarma, pero en uno de esos dos, que en un momento ellos meten preso a un tipo que empieza a hablar de Krychek y ahí dice que el virus este lo habían estado usando con Saddam. Saddam, ¿te acordás que estaba como medio aliado en una época, en unos años, con los rusos, que los rusos le daban apoyo para combatir a los yanquis? Entonces, yo calculo que en la mente de Chris Carter todo esto tenía sentido. Lo que pasa que entenderlo desde afuera, con todas las cosas contadas por la mitad, es... Sí, y tanto tiempo después, sí. Sí, es medio complicado. Yo creo que hoy le preguntás a Sputniks y no sé si te lo sabe explicar, ¿eh? No, ni pedo. Dice que Darren Morgan no llegó a escribir un capítulo ahí. Claro, porque además yo me recontra había olvidado que cuando... O sea, todo lo que escribí en el segundo fanzine de Aguante Mulder, lo volví a repasar, es que en la saga de la abducción de Scully, en One Breath, ella ya está de vuelta y los Long Gunmen es como que acceden a unos informes que... ¿Te acordás? The Thinker, el hacker este, había encontrado unos documentos, no sé qué, y ahí se habla de que Scully tiene, o sea, que en los análisis había salido, que tenía como un virus que no era conocido acá por los humanos, con lo cual entendemos que es algo alien, alienígena, extraterrestre, y ellos están convencidos que eso es lo que la va a matar a ella, tener ese residuo de los experimentos que se habían hecho. Y entonces ahora por eso yo entiendo que cuando Scully se analiza su propia sangre, le sale que está macheada con el virus alienígena. Sí, después viste más adelante también, es como que rondan la idea del virus dentro del cuerpo muchas veces, pero de diferentes maneras, porque después más adelante te dicen que todo el mundo tiene el virus extraterrestre. Claro. Ahora en algunos episodios más, entonces es como... Sí, o sea, lo que se quiere llegar a fin de cuentas, con esto que vos decís, y si es spoiler, bueno, ya está, lo lamento, es como que todos tenemos algo de alienígena, por eso es como, lo alienígena es como el habitante original de este planeta. Claro. ¿No? O sea, a eso queremos llegar. Bueno, ok. Pero en este momento lo que entiendo yo es que si Mulder se sacaba sangre no iba a tener el macheo ese con el virus este que encuentran ahí en el hielo. Y Scully sí, porque Scully fue acusada, fue sometida a experimentos, y bueno, nada, le quedó residuo de eso. Si alguien entiende un poco más y nos quiere contar, nosotros bienvenidos. No es que nos la sabemos todos. No. Además es tan complejo que yo esto ahora en una semana me lo voy a olvidar. Porque es lo lindo, es como mirar, yo cada vez que veo el padrino medio como que lo miro de vuelta. Claro. Porque hay tanto engaño, tanta vuelta, o la dos. Sí, y le vas descubriendo cosas nuevas. Sí. Eso es lo más lindo de todo, a mí me parece, ¿no? Que 30 años después todavía seguimos con esto, dando vuelta, y nos seguimos sorprendiendo con diferentes cuestiones. Bueno, hablando de cosas complejas. Sí. ¿Verdad nos metamos con una compleja compleja? Dale. Quiero una grande, como dijo Ricardo de Nocupas, ¿no? Quiero hacer una grande. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Quién lo quiere engañar a Mulder? ¿Quién le quiere hacer creer que los aliens no existen? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién está detrás de toda esta confabulación? Yo creo que el sindicato. ¿Pero quién? No, porque el sindicato está medio partido, se están hablando mal entre ellos, se traicionan. Yo creo que el sindicato está arriba de todo. O sea, lo que pasa es que el sindicato en realidad no son tantos, y son viejitos además. Pero, obviamente, tienen conexiones con el departamento de defensa, con la compañía esta, Roche, de biotecnología, o sea, tiene como diferentes brazos, ¿no? Me estoy basando en lo que nos cuentan, no es que yo sé algo, es algo que Chris Carter no. Bueno, y me parece que, digamos, ellos en un punto lo que quieren es que Mulder se deje de joder, sacarse a Mulder de encima, que no vaya a exponer nada de lo que ellos hacen. Y entonces, para mí, o sea, yo la conclusión que llegué hoy es que le intentan quebrar el espíritu desde siempre, por eso todo lo que le hacen con Scully también, ¿no? Sí, hay una cuestión que estos episodios te plantean, que bueno, no es que esto lo armaron para Mulder, de base, porque tenés a Chris Gow trabajando hace 30 años en ser el troll center del sindicato. Es que tenés razón, ahí tenés razón. Chris Gow es como... Siempre tengo razón, primero siempre tengo razón. No sé, muchas veces sí, pero a veces no. Pero, no, que Chris Gow es un troll antes de que conozcamos el término troll para este uso, ¿no? O sea, ahora están el call center, el troll center... Él utiliza el término agitprop, que es propaganda de agitación. Claro. Es como un tipo de propaganda, la propaganda sabemos que siempre es política ideológica, pero está como para bardear, para generar disturbio. Sí, para generar caos también, y hay que pensar también que todo esto se hace cuando el candidato ya pensaba que Scully iba a estar tocando el arpa, ¿no? Porque lo dice, creo que es el mismo que lo dice, ¿no? Que esto tenía que llegar a un momento en que Scully no iba a poder hacer ninguna autopsia, ni hacer ningún análisis. Al mismo tiempo vemos que el sindicato no solo se quiere sacar de encima a Mulder, sino que se quiere sacar de encima al fumador. Por eso, para mí hay dos posibilidades, en realidad. Que sea el sindicato, pero no sé si en algún punto si no puede llegar a ser de un plan del fumador específicamente, porque vemos que el fumador después empieza a mover sus piezas y empieza a hacer cosas para lograr el beneplácito de Mulder y decirle, bueno, venite a trabajar conmigo. Viste que en un momento le empieza supuestamente a dar cosas. Le dice dónde está el chip de Scully, le muestra Samantha y le propone una nueva verdad que le puede contar. Vos decís que el que es estratégico que haya aparecido Chris Gow a esta altura. Sí. Vos decís que... Porque además Chris Gow, perdón, es el que lo manda a Mulder desde el Vamos al sótano del Pentágono y todo eso. Claro. Sí, a mí me queda la duda. Digamos, si todo esto lo orquestó el fumador, o sea, desde el plantar el cuerpo del alien, o si eso en realidad venía de más arriba y después el fumador empezó a... Vio la beta y dijo, acá puedo hacer algo mío, algo que yo quiero hacer. Y empieza a mover, digamos, las piezas en el tablero este para que, bueno, poder mostrarle un par de cosas a Mulder, que en realidad todo lo que le muestra es a medias, ¿no? Porque le lleva a Samantha pero se la saca. Bueno, en un primer momento le da la cura de Scully pero no se la da. En esa línea también pienso con esto de verdad a medias, ¿cuánta gente hay que realmente sepa lo que está pasando? Porque nosotros tenemos a este tipo que supuestamente tiene un cargo alto, que es medio raro igual porque el tipo dice que es el jefe de propaganda, que yo después tengo una oficina que no tiene ni ventanas, entonces vos decís, capaz que es medio un fanfarrón, medio de los personajes estos medio patéticos de Vince Gilligan. Pero bueno, me hace pensar, Skinner, ¿cuánto sabe Skinner? ¿En qué nivel de saber y no saber está? Y realmente hay gente que trabaja para el sindicato y piensa que hay aliens, pero hay gente que trabaja para el sindicato o para Rush Technologies o lo que sea y que piensa que no hay aliens. Claro. Como siento que los viejos estos controlan todo pero además como diferentes verdades que se van conjugando al mismo tiempo. Sí, a mí me queda la impresión de que Skinner de algunas cosas sabe, de algunas cosas no sabe nada. Bueno, se puede investigar esto de Rush Technologies como la primera vez que lo escucha. Claro, por eso. Creemos que al haber estado trabajando un poco para El Fumador algo más puede saber. Vemos personajes como Crash o como Marita Covarrubias que parecen estar como muy al tanto con todo el tema del cáncer negro. Sí, yo creo que Crash y Marita son de los que más sabían. Sí. OX también. Pero bueno, me sorprende que sigan apareciendo estos personajes con diferentes... Porque bueno, Kritschgau, Bobcock también. A Bobcock lo matan y él muere convencido de que está engañando a Mulder. Claro, y en realidad lo estaban engañando a él. Claro. En realidad está engañando a Mulder por reverse, diría como en la época de Fotolog, porque están engañándolo de que hay un alien, pero en realidad lo están engañando de que no hay aliens. Es como muy... Y por eso pienso en El Fumador también, porque es el tipo de mentalidad retorcida que tiene. Claro, lo que pasa es que hay mucha dualidad, hay mucha verdad y hay mucha mentira, ¿no? Y como que volvemos a esa gran frase de la mejor manera de esconder una verdad es entre dos mentiras, ¿no? No, todas las mentiras conducen a la verdad, como es el tagline de Redux. También, sí, por eso. Cómo le gustaba el temita de la verdad, ¿eh, mamá? Y yo también pensaba en esto que había planteado en ese podcast, que no me acuerdo en cuál fue, que es como que... En Aguante Mulder. No, eso seguro, pero no me acuerdo en qué capítulo, que lo que pasa en el mundo de Mulder, viste, es como que no parece afectar a la gente común, entonces parecería... Vos preguntas esto, ¿no? ¿De cuánta gente sabe lo que está pasando, no? Ok, dentro de la serie podemos decir, y este puede saber, este un poco menos, pero parecería como que el resto del mundo nadie está enterado de nada. Y solamente la gente que está metida en el tema OVNI. Claro, pero... Y hasta ahí. Sí, y como que parecería como que los tipos estos, los más poderosos, lo que quieren es generar confusión. Entonces te dan un poquito de verdad, un poquito de mentira. La verdad te la dan vuelta, la mentira te la ponen acá, te la sacan allá. Bueno, eso me parece que es algo que hace Chris Carter, que funciona muy bien. Particularmente, bueno, ahora hablamos de Rush Technologies, que es algo que te dicen que es como una especie de conglomerado que mete presión a determinados políticos y que es un lugar de donde sale plata, que no sabemos bien qué es, y que va a aparecer solamente dos veces más en la serie, en la sexta temporada, y nunca más. Y creo que Chris Carter juega a esto de la desinformación y a la sobreinformación. Y esta idea de solamente viste partes del todo. Claro. Y yo creo que mostrándote en una serie de 202 episodios, 220, contándolo a Revival, mostrarte algo tan importante solamente en tres, como que te dice, bueno, esto es porque realmente es muy grande. Tan grande que esto que es tan importante es solamente un pedacito. Y sí, y sí, 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 porque sí, no hay otra explicación, me parece. O sea, es como, te quiero hacer, o sea, quiero que entiendas que esto es algo que nunca lo vas a poder terminar de entender, valga la redundancia. Ahora estaba pensando también el diálogo ese de que tiene el fumador ahí en las carreras, en el, ¿cómo se llama? Sería un hipódromo eso donde están ahí. Hipódromo. Bueno, porque parece que más que corriendo parece como que están entrenando, ¿no? Una cosa así. Bueno, pero en el hipódromo el espacio es el hipódromo, estarán variando los caballos. Nada, que ahí, viste, cuando llega el fumador, como que le dice, viste, nunca hay que subestimar a Molder, lo tenemos que usar. Y me estaba acordando de esto que decías antes vos, y no lo orquestó todo desde cero el fumador. Bueno, ahí se da esto de que lo estaban vigilando a Molder y el fumador no sabía. Claro. Entonces, desde siempre igual vemos que el fumador... Y le molesta, viste, como que le molesta que lo estén... Sí. Bueno, y él se entera, tenemos esta escena en la que el fumador va a la casa de Molder, yo creo, él creyendo que... sospecho, él creyendo que Molder murió. Yo creo que tiene la duda, ¿eh? Y fue, fue a mirar, pero le cae una lágrima. Ve una foto de, abro comillas, sus hijos, y le cae una lágrima, que yo además, cuando la vi ahora, no, ahora, no sé, la primera vez que la vi en HD, creo que es la primera vez en mi vida que vi esa lágrima. Yo no sé si en la televisión se notaba la lágrima, o mucho menos en los VHS, pero bueno, le cae una lágrima. Y otro detalle muy chiquito, que es que él, al lado del cuerpo, se ve como un reflejito de luz que viene del agujerito de la cámara. Claro. Pero bueno, claramente él no sabía que lo estaban vigilando a Molder y mucho menos sabía que este Osterhoff estaba muerto. Entonces ahí está la sospecha de que quizás murió Molder. Te digo una cosa, el tema, lo de la lágrima, yo no sé si me lo había olvidado o yo tampoco lo había visto. Es que yo, es muy sutil. Cuando va a parecer que lo estoy diciendo como para, ah, nosotros lo vimos en pantalla grande y ustedes no, pero créanme que no es eso. Cuando lo vimos en la proyección, ahí es como dije, vi la lágrima y dije, ah, este tipo está llorando. Pues no lo habíamos visto llorar nunca. Sí, es cierto. No sé, ahora, obviamente, ahora que ya lo vi, volví a mirar el episodio y sí, le veo la lágrima, pero ya sabía, ¿no? Así que no sé si yo lo había borrado en mi mente o tampoco nunca la había visto. Lo de las de luz sí me sonó como más familiar eso, ¿viste? Sí, no sé, es todo muy complejo. Es todo muy complejo y creo que nadie, es como que nadie va a tener razón, ¿no? Porque podemos ir para un lado o para el otro y cada uno va a tener su teoría y va a estar bien y está hecho para eso, me parece, también. Así que yo, si tengo que apostar, diría que el fumador no lo planteó desde un primer momento, sino que en cuanto vio la beta que podía sacar un provecho, ahí empezó a girar las piezas para que le queden bien a él y a los otros no les gustó, a los otros del sindicato que sabemos que son como un escalafón más alto que él, el fumador es como el que baja al llano a ensuciarse las manos. Y otra cosa que no había pensado, Cristian, el tema este de lo que está ahí el hombre de la papada mirando los caballos y qué sé yo, que te acordás que el hombre bien manicurado también era fanático de los caballos. Ah, mirá. ¿Te acordás? Bueno, es algo que viene de JFK también. Claro. Por lo menos en JFK, no sé si en alguna película anterior, en la película de Oliver Stone. Seguramente lo sacó de ahí, ¿eh? Seguro lo sacó de ahí. Y sí, puede ser porque, bueno, acá esta secuencia, vamos a hablar un ratito, que Chris Gauw le va contando todo a Molder y tenemos ese montaje de imágenes, es idéntico a uno de JFK. Claro. Sí, sí. Pero digo, ¿te acordás que le matan a la amante, al hombre bien manicurado, ahí en el establo, todo eso? Claro. Criaba caballos, sí. ¿Te parece si hablamos de...? Carnesaire era, ¿no? Carnesaire. ¿La mina? La mina. No me acuerdo. No me acuerdo el apellido. Era la médica esta que trabajaba en el asilo de jubilados, ¿no? Claro. ¿Hablamos un poquito de Chris Gauw? Por favor. Bueno. Me encanta, me encanta Chris Gauw. Tengo un datazo. A ver. El nombre, ¿de dónde viene el nombre? Profesor de teatro de escuela. Me cagaste. De Kilian Anderson. Así es, un profesor de drama, un dramaturgo que le había dado clases a Gillian Anderson. Yo no sabía. Claro, eso igual, porque es como, ¿en qué momento...? Ella fue y le dijo, ¿le podemos poner Michael Chris Gauw a este? Es como, nada, cosas raras. O quizás fue una coincidencia y Chris Gauw a decir, ah, sí, sí, es por tu profesor y se acaba de enterar. No puede ser nunca coincidencia ese apellido. Para mí ella le dijo algún día, hace un personaje con este nombre. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, tenemos también a Piper Maru, el barco de, justamente, el barco epónimo de Piper Maru, que se llama como la hija de Gillian Anderson. ¿Pero no fue al revés eso? No, no, primero nació la... ¿Ah, sí? Y claro, si la nena nace en la segunda temporada, amigo, un año sin nombre, viendo si justo había un episodio con un nombre. Le habían puesto grotesque. Nunca lo había pensado. Pero bueno, pensaron que le iban a jugar en el colegio. Claro, te presento a mi hija, 731. Está bien. Apócrifa. Sos muy fanático de Michael. Muy fanático. Insólito, ¿eh? No, me gusta mucho. Me gusta esto de... Me gusta el porte que tiene. Sí, a mí el porte me gusta. Me parece que viene elegido. Viene increíble. Ayer te pasé una imagen que me encanta, que después la podemos compartir en algún momento, que es como una especie de imagen, no, en la onda de estos collages de los 90 y los 20X, que está Chris Gow sosteniendo como un disfraz extraterrestre, como sintetizando la idea del personaje. Me parece esto, lo que te decía antes, que él se cree que es re importante y en realidad es un tipo que lo están usando. Y me fascina eso también, lo que se desprende de este personaje, esta idea de que la conspiración es tan grande que a su vez hay una subconspiración trucha con un montón de gente que trabaja en pos de ella y que en realidad están ahí para hacer ruido, para generar teorías falsas. Y después, una cosa que pienso, bueno, que tiene que ver con esto, el tipo se cree que es tan importante y lo mandan a robarse las muestras estas de hielo y de ahí se desprende otra cuestión que quiero discutir con vos a ver qué te parece. Pero pará, el tema de las muestras de hielo, ¿no te parece importante eso? Como diría Mañeto, es trabajo menor eso, mandás a cualquiera, mandás a Bauco, no al supuesto director de propaganda de... eso es para que vaya Luis Cardinal. ¿Te parece? Yo, ¿sabes cómo lo tomé? Como que, digamos, Kritschkau no es el único, o sea, es verdad que él medio que se vende como el campeón mundial de las operetas del departamento de defensa, pero a mí, yo calculo que habría 10 Kritschkau. Y bueno, él estaba del expediente Mulder y bueno, se tenía que encargar de eso, porque era importante que Scully no llegue a tener esas muestras. Sin tener esas muestras iban a creer que el cuerpo ese, qué sé yo, era de verdad. ¿Sabés qué? Lo pensé, lo relacioné, hace unas semanas hicimos el podcast de Cero Zoom y veíamos ahí cómo a Skinner lo mandaban a hacer trabajo sucio y quizás se manejan un poco así. Por ahí tienen un montón de... una especie de células dormidas, que no es que las activan psicológicamente, sino que le dicen, bueno, no sé, Michael Kritschkau, tenemos estas fotos que sacamos de tu computadora, que no querés que se vean, andá a derretir esos hielos. Sí, puede ser. Ahí se maneja así el sindicato y a su vez el tipo este está convencido de que es el más capo y nada. Sí, o tal vez le hayan dicho, haz esto bien y te vamos a dar una cura para tu hijo. Sí, sí. Y la cura nunca llegó. Me acordé de las películas de la brigada explosiva que siempre lo mandaban a Gino Reni a hacer el trabajo que nadie quería y le decían, el más inteligente de la brigada. Claro, ¿quién es el más inteligente de la brigada? Sí, a mí, yo con este señor Michael Kritschkau siempre tuve un tema de que como que me daba bronca de decir por qué Mulder le está creyendo a este tipo habiendo visto lo que vio. Sí, bueno, pero Mulder es, ya vamos a hablar de eso. Pero cambia de opinión en estos episodios, cambia de opinión como tres veces. Claro, pero digo, una vez que vos viste un alien bounty hunter, ¿viste? Es raro, es raro, es conveniente para la narrativa, pero raro. Claro, ¿cómo le crees? Y nosotros que vimos más cosas, porque nosotros a esta altura vimos mucho más que Mulder y Scully, porque muchas veces ellos llegaban tarde o porque no veían lo que estaba pasando realmente. A nosotros también. Por eso a mí estos capítulos yo creo que en un primer momento me gustaban, o sea, los esperé mucho, pero también me generaban un poco de bronca de decir ¿por qué me están diciendo que es mentira si yo ya vi 70 capítulos que contradicen esto? Bueno, pero podría que el bounty hunter, pero a su vez tuvimos a Mold Potatoes, el bounty hunter podría ser una creación de la naturaleza. Y hasta el año pasado con 731, cuando te muestran que Scully recuerda que su abducción en realidad estaba en un vagón de tren, yo creo que por ahora, recién la quinta temporada se pone como mucho más explícito. Yo creo que hasta ahora todavía hay un changüí en el que se puede dar un volantazo. Obviamente nosotros que veíamos la serie estábamos súper convencidos. Claro. Era difícil, era un trago difícil de tragar. Pero yo creo que en algún punto, o por lo menos Chris Carter, Chris Carter sentía que todavía estaba a la cintura para hacernos creer esto. O sea, Chris Carter sentía que nos podía hacer creer que Molder se iba a suicidar, así que imagínate que el otro es algo menor. El juego de niños. Sí, y después hay algo con Chris Carter, es que finalmente la serie nos da esa escena que nosotros venimos reclamando, cada vez que hablábamos de Jeremia Smith, que decíamos cómo puede ser que tiene todo un viaje con Molder en auto hasta no sé dónde, después va caminando hasta la granja de las abejas. No le saca un dato. Y no le saca información, claro. Y acá finalmente tenemos esa escena. Pero lo consigue Scully. ¿Por qué? Scully lo llama Molder y le dice... No, no, pero yo lo que... No, no, está bien. Pará. Scully, para cuando Molder lo escucha, Scully ya lo escuchó todo. Y si no fuera porque Scully lo arresta al tipo este, le dice contame todo, otra sería la historia. Claro. Vos lo que decís es lo que pasa ahí en el departamento de Molder. Sí. ¿No? Claro, pero yo digo más la escena esa de ellos dos caminando por el... El pasillo. Claro, en los pasillos, en plural, yendo al cuarto piso, ¿no? Donde está la data más interesante. Bueno, que Krishow le va contando todo, ¿no? Esa era la escena que queríamos con Jeremia Smith. Sí. Y nunca la vamos a tener. Es que bueno, si hubiéramos tenido esa escena con Jeremia Smith, probablemente no podríamos creer esta escena. Bueno. Porque ahí te dan justamente toda esta información. Sí. Porque es mentira. Sí. Pero bueno, la escena esa, digamos, de donde ellos dos van caminando, a vos y a mí nos parece muy buena, con la diferencia que a vos te influenció. Exactamente. Bueno, sí, hay una escena de Historia de Oculto, que de hecho la resolvimos cuando la película ya estaba terminada, porque había cosas que no se entendían. Tampoco se entienda tanto ahora. Pero bueno, hay toda una secuencia que está muy inspirada en esto y en JFK, que es un momento en que se ven tapas de diarios y fotografías del presidente, qué sé yo, pero qué, nada, era Redux 2. Redux Vazfab. Claro. ¿Sabes que me llamó la atención, cuando me contaste eso, que te había influenciado? O sea, si te influenció, obviamente, es porque te gustó. A mí también me gustó. Y sin embargo a Chris Carter no le gustó. ¿Y qué dijo Chris Carter? No, no, dice que, o sea, dijo... Muy poco diálogo, dijo. No, dijo que en general no le habían gustado cosas del primer Redux, como que él sentía que todavía estaban con cierto óxido, porque era uno de los primeros capítulos que hicieron para la quinta temporada, que no fue el primero. De hecho, el primer capítulo por número de producción es el tercero, es el de los Long Gunmen, que ya lo vamos a atacar ese. Sí, porque en el medio hicieron la película. Claro. Y habían tenido como las vacaciones más cortas por el tema de la película, estaban todos medio quemados. Sí, en realidad el equipo de la película, el equipo técnico fue otro. Estaban como quemados los directores y los guionistas. Claro, pero habían hecho mucho segunda unidad, tercera unidad, para ocuparse de diferentes cuestiones. Y dice que, por ejemplo, la escena, esta escena, la que acude al archivo histórico. Y la escena que Scully está haciendo ahí los experimentos en el laboratorio, que no le habían gustado como habían quedado. Y bueno, ahí está lo que hablábamos antes. Si no le gustaron como quedaron, probablemente por eso la llenó de diálogo en off. Sí. Sí. Y bueno, cosas que pasaban. Ahí tenés, ahí tenés X, tanta vuelta. Era lo que decíamos. Y bueno, ahí está. Voy a usar una palabra que no me gusta, lo desculamos. ¿Qué más? A ver, nos quedó algo de Kritschkaus y no seguimos, ¿eh? No, no, tipazo. Va a volver, va a volver. Ah, eso, para mí, para mí, para estar completamente desdibujado. Ahí me hiciste acordar. ¿No es raro que no lo hayan matado en este capítulo? Yo para mí, cuando lo veía, cuando veo el episodio, y se lo llevan los tipos, yo digo, no aparece más. Nunca más. Después aparece en la comisión. Aparece. Imagínate si aparece. Yo creo que aparece porque en realidad no sabe nada. Claro. Si hubiera sido un tipo que sabía realmente, ahí es cuando queda claro que es una pavada esto, que la aposta son los extraterrestres. Claro. Lo dejan porque sirve que esté ahí haciendo ruido. Imagínate si cuando vuelve a aparecer aparece con el pelo largo. No, pero aparece medio hippie con osde, ¿te acordás? Cuando aparece de vuelta. No me acuerdo bien. Tiene como un tatuaje en el dorso de la mano. Muy raro. Muy raro. Pero bueno, pelo largo no. Porque no. Hubiera sido con un afro. Imagínate con un afro aparece. Vos sabés que en un momento yo pensaba que... Porque yo cuando... No, no, no me daba mucho la cabeza a mí. Este es el tema, pibe. Y te estoy hablando veintes. Yo en un momento pensé que Krishow, el actor que hacía de Krishow, era el padre de los Fisher de Sig Fidander. ¿Te acordás quién es? Sí. Tiene un aire. Tiene un aire, pero... Tiene un aire, pero no es el mismo actor. Claro, ¿no? Yo no sé qué pasaba en mi cabeza en ese momento y nada. Bueno, a mí me pasó una vez... No teníamos tantas posibilidades de mirar las cosas más de una vez. No, claro. A mí una vez me pasó con la película, creo que era con LA Confidential, que la alquilamos con mis amigos ahí en 97, ¿será? 98, no me acuerdo qué época. Bueno, y creo que iba por la mitad de la película y no me había dado cuenta que dos mujeres rubias que aparecen eran dos actrices diferentes. Y dos personajes diferentes. Y como que no estaba entendiendo nada, ¿viste? Hasta que no me acuerdo qué fue que me dice, no, estúpido, son dos distintas. Ah, pero bueno. Vamos a hablar del cáncer de Scully, ¿nos ponemos serios? Dale, dale, dale. Bueno, todo comienza con ese arranque de la escena en la casa de la familia Scully, que es medio insólito, ¿no? Porque comienza con un remate de un chiste. Ah, no, me encanta. No, igual no comienza. Eso es una vez que ya está William. Ah, es verdad, es verdad, sí. Nosotros tenemos a William que llega, Scully lo recibe, y después hay un corte. Y aparece la cámara haciendo un paneo, ¿no? De izquierda a derecha. Y vemos ahí... Me encanta el recurso ese de contarte el final de un chiste que por ahí ni existe. Claro, pero eso... ¿Te puedo contar uno o qué? Es en una comedia. Pero, o sea, eso estaría bien en una comedia. O en una serie con un concierto. Yo creo que... En Los Sopranos. En Los Sopranos lo hacían eso. Yo creo que lo que están haciendo es como crearte este personaje de Bill, que va a tener mucho peso. Y nada, es un chabón carismático. Un chabón con mucha presencia. Y carismático para la gente a la que le cae bien, digamos. No para Mulder. ¿Te parece? Carismático. Sí. Y boludo, se están riendo todo el chiste ese que no tienen ni pie ni cabeza. Bueno, pero ahí entre ese público que era el peor público del mundo. Ya vamos a hablar de Bill. Tenemos toda una sección dedicada a Bill Mulder. William. No, perdón. William Scully. Sí. Me pareció muy yankee eso de invitar a un cura a una cena familiar. Sí, porque no tenés amigos curas. En la casa de mi vieja todo el tiempo hay un cura. Bueno, pero eso es distinto. Pero acá no es que eran amigos. Acá es como... Ah, bueno, pero Margaret, la madre de Scully, lo llevó por algo. Claro que lo llevó por algo. Que Scully le dice, se dan cuenta, dice, bueno, qué incómodo esto, jajá. Ok, pero a mí me parece que en nuestro país es más posible que, en todo caso, se queden hablando después de una misa que el cura vaya a tu casa. Sí, qué sé yo. O al menos en mi vida, no sé, nunca vino a comer, a cenar un cura. Te doy la razón, igual es muy de películas yankee o de escenas yankee, o invitar a cenar al jefe. Pero bueno, pasa durante esa escena, llega la interrupción del más desubicado del mundo. Scully, se está viendo con la familia y Mulder le agarró el caprichito que en ese momento hay que ir a ver a Arlinsky y nada, larga todo que es ahora, ¿no? No es dentro de dos horas, no es en una hora cuando ya comas el postre, ya se estaba apagando esa escena. No, no, ya, hay que salir corriendo al smithsoniano y vemos la primer cara de culo de William. A William, claro, ya no le gusta. Yo imagino después la conversación con la madre, porque yo creo que a Margaret le cae un poco bien Mulder, porque bueno, lo acompañó en el momento de One Bread y todo. No nos olvidemos, Christian, que la madre ya en un momento había mandado a hacer la lápida de Scully. No, sí, bueno, los... No nos olvidemos. Se repite, se repite en estos episodios que los Scully dan el brazo a torcer bastante rápido. William Mulder está ahí como luchando siempre para que todavía respira. Mira, yo no sé el padre de Scully si no estaba vivo cuando lo sepultaron en el video de sí. Porque no, 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 está durmiendo señora, no, 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 soy viuda. En Los Sopranos también pasa la de invitar al cura, ¿eh? Ah, mira, bueno, yo soy italiano. Sí, ahí tenía un poco más de sentido. Bueno, Scully al cura le para del carro de forma... Un chelas pelotas. Sí, sí, le dice, mirá, yo soy fuerte, ¿eh? No necesito volver con la cola entre las patas. Como te gusta decir a vos, ¿no? Petiza, pero se la pisa. Scully está con la mecha muy corta. Sí. Con el padre de McHugh y después con Mulder. Porque una vez que hablan con Darlinsky también después le dicen, no, mira, este es tu santo grial. Yo, la verdad, los que están son estrés, me chupan los tres huevos. No, no me va a cambiar nada que haya un extraterrestre cadáver o no. Y es que, bueno, ella no le cuenta a nadie porque así es Scully. Claro, claro. Dura como una pared, pero bueno, el cáncer, que es el tema que nos está ocupando ahora, ha avanzado. Sí, hizo metástasis. Hizo metástasis, está en la sangre. Claro, pero no se lo dice en un primer momento a Mulder y simplemente le dice eso. ¿Cómo es? El santo grial, ¿no? Le dice, este es tu santo grial. El santo grial, bueno, que es lo que Mulder, así llamaba Mulder a los archivos estos de Anasazi. Claro. El santo grial. Me gusta mucho igual, yo creo que la hacen tan dura al principio para también generar, no sé si a esta altura lo sabían, si estaba escrito el capítulo de Redux 2, pero viste lo frágil que está en Redux 2. Claro. Me parece que muestra la cintura de Gillian Anderson, estos dos extremos, está durísima y después ya como entregada porque medio que ella siente que no queda oportunidad para luchar. Sí. Vos sabés que siempre me pone mal cuando la ves caerse por la escalera, caerse porque Kritschow la empuja. Sí. Después las manchas que tiene la camisa. Claro, pero me pone mal porque es como que justo en este estado por mujer, ¿no? Bueno, pero le pone garra porque al principio nosotros sabemos que ella tiene cáncer y que empeoró y Mulder se va de aventura del Yukon y decimos, bueno, Skully se la va a pasar ahí con microscopio o lo que sea, pero en realidad, como decíamos hace un rato, se la juega, las escenas de acción las tiene ella, persigue a Kritschow, se cae en una escalera, los frena. Ahora, me gusta cuando apunta para adelante que se le tuerce todo el cuerpo, ¿viste? Sí, hace como una joroba. Sí, 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 me encanta. Es como un gato, ¿viste? Cuando levantan la espalda para parecer más grandes. Sí, pobre, igual Shiland tenía que doblarse toda si quería parecer más grande, ¿no? Ahí te das cuenta que es muy chiquita, en esas escenas se nota más. Me gusta la escena de la persecución, ¿eh? Y de Skully. Sí. Además, ¿viste? Vos ponés gente a perseguir un auto en un estacionamiento, en un subsuelo, queda espectacular. Bueno, yo ahora tengo garage por primera vez en mi vida, subsuelo, y cada vez que voy a buscar el auto, ¿sabes? Te ponés loco, ¿no? Empezás a correr, te escondés. Me encanta. ¿Podremos grabar ahí un día? No, no creo. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza o porque no te pueden echar? No, porque son nada, ¿viste cómo son las cosas con muchos vecinos? No es tan fácil. Cinco minutitos, escondidos ahí. Vemos. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Sigamos con el tema del cáncer, a ver. Bueno, viene toda esta secuencia del cáncer siendo provocado, aparentemente, por el virus extraterrestre. Claro. Algo que, bueno, va a llevarnos después a la aparición de un nuevo chip y algo de lo que hablábamos, no me acuerdo si en la época del rapto o en la época de 8, 5, 1, 7, pero bueno, ¿cómo funciona el cáncer? Si la hiperovulación a la que fue sometida Scully le provocó cáncer y el chip lo controla, o si sacarle el chip le genera cáncer por otra cuestión. Eso también es como una ambigüedad controlada de Chris Carter. Yo igual sigo con mi teoría, Cristian, ¿no? Mi teoría... ¿Me la recordás? ¿Cómo no te la voy a recordar? Si yo sé que no te acordás absolutamente nada de mi teoría. ¿Cómo no te la voy a recordar? A ver. No, mi teoría es que en un momento, ojo, es una teoría que es un poco endeble, porque en un momento iba por el lado de las radiaciones y esas cosas, pero no, hoy estoy convencido que tiene más que nada que ver con el hecho de que a vos, digamos, te ponían el chip para que cuando te metían el virus extraterrestre no te genere el cáncer. Entonces, a vos, porque si no te ponen el chip o si te lo sacan y ya no lo tenés más, ahí sí te va a generar el cáncer. Entonces, por eso es necesario que te lo pongas. Bueno, igual en Memento Mori hablan de la radiación, ojo. Sí, sí, pero para mí tiene más que ver con lo otro, con el... Y bueno, viste, la teoría es así, que todo esto se podría haber evitado si Pendrel no hubiera roto el chip original, si ella lo hubiera guardado... Claro, queriendo analizarlo, lo había... Sí. Era más truchito ese chip, ¿no? Este es como más cheto, más... Este es más moderno. Este es más lindo, sí. Sí, se ve que es un diseño, un modelo más actual, viste. El otro era japonés, porque tenía la firma del... Sí, 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 sí. Sí, era japonés, era japonés. Este no sabemos de dónde es. No sabemos de dónde salió. Pero bueno... Sabemos que lo guardan en agua. En agua sin iones. Desionizada, sí. Claro. Siempre me pareció un poquito... ¿Cómo boludos van a ser que no encuentran el chip? Claro. Eso. ¿No te parece? Medio vago, ¿no? Medio vago. Medio vaga la escritura, diría, en realidad. Y bueno, pasa que necesitaban generar esa idea de que está todo mal. Está bien, pero de última, que aparezca el chip y que no funciona porque, no sé, había que ponerlo de cierta forma, qué sé yo. Lo pusieron al revés, como las pilas. Ponele. ¿A quién no le pasó, no? Enchufar algo y darse cuenta que no andaba y después terminás descubriendo que es porque había que tocar una perilla. Me pasó hoy, de hecho. Mirá, ¿qué más tenemos, Cristian? Pero bueno, con la aparición del chip, la aparición del padre McHugh y la aparición de un médico que tiene un método, así le dice a Scully, tengo un método para el cáncer que no te lo vas a creer. Tenemos tres opciones para curarla y ella las prueba todas. Y está bien. Porque bueno, está en un plan de que, nada, incluso pretende incriminarse porque a todo esto, Mulder mató a un tipo, ya vamos a hablar de eso. Sí, todavía ni hablamos de eso. Y ella dice, no, no, yo ya estoy rejugada, me entrego yo y Mulder en un momento ahí dice, no, no, no. No, no puedo vivir con esa culpa. Mulder aparece con el chip, William se recalienta, ya vamos a hablar de eso también. Y Scully, bueno, decide someterse a todo y eso también es interesante en algún punto porque, bueno, spoilers, Scully se cura, el cáncer empieza a retroceder. Sí, entra en remisión. Llega a desaparecer completamente y no sabemos. O sea, lo de los rezos lo podemos descartar. Descartar se pone bastante jele con la religión en temporadas que vienen, pero bueno, podemos decir que es lo menos probable que un cáncer mortal que había tomado todo el cuerpo de la gente Scully por rezar se haya desaparecido. O sea, nos queda más que nada este tratamiento de avanzada, medio raro, que no terminamos de entenderlo nunca como funciona, porque obviamente no estudiamos medicina, ni vos ni yo. Y después es el chip. Que esto es código, ¿vos qué me decís? ¿Fue un médico o el chip? Fue el chip, fue el chip porque además el chip... El chip Torres. ¿Te acordás del chip Torres? No. Ojalá que Febuchita, no sé si nos escucha todavía, pero ojalá que se recuerde al chip Torres. Uno de los grandes virales que nos regaló la tierra de México. Después búscalo. Dale. Chip Torres. Me voy a dar un bite. A mí, o sea, estoy convencido que fue el chip obviamente y me encanta lo que plantea esto de libertad o muerte, ¿no? O sea, ¿vos qué querés? Estar ahí bailando al compás del sindicato que cuando te necesitan te llaman a través del chip y te llevan para que te abduzcan o te morís. Claro, es que sí. Elegí. Y me gusta, todo esto lo podés trazar y volver al capítulo piloto. Yo sé que Chris Carter no pensó todo desde el capítulo piloto en adelante. Calculo que algunas ideas sueltas tenía. Me parece que es un gran acomodador, ¿no? Pero hoy, viendo todo el arco del cáncer de Scully, me parece espectacular todo. Festejo, aplaudo, me pongo de pie. Aguante Chris Carter. No, no, sí. Hay una gran verdad en lo que tiene que ver con la creación de ficciones que la mayoría de las veces las cosas terminan funcionando, terminan encajando su lugar de puro culo, digamos. David Lynch tiene la teoría de que las historias que escribimos están completamente, están completas en un nivel subconsciente. Sí, eso explica mucho, ¿no? Claro, y que de a poco las vas encontrando como quien talla una estatua a partir de un bloque de piedra. Él dice, David Lynch, que a través de la meditación trascendental que él practica desde los 70, él puede ver toda la historia de una. Y por eso logra concebir tramas tan complejas como las que nos ha enseñado en su cine. Yo estoy, hace años, amagando con comprobar la meditación trascendental, pero un poco también me divierte esto de que en algún momento de puro culo las cosas encajan. Me gusta también esa cosa medio accidental. Bueno, yo no te voy a discutir porque no tengo la menor idea de cómo se escribe un guión, pero no sé, creo que algunas cosas tenía algo, algo tenía. Obviamente, no vas a hacer un improvisado completo. Lo cierto es que de pronto te dicen, la serie tiene que durar dos años más. Claro, y ahí tenés que improvisar. Y los Super Soldiers los metieron con calzador. No, no, por eso hay algo. Tienen lógica, tienen sentido si se quiere, pero... Sí, pero por eso yo hablo del arco del cáncer. Me parece que es un arco que vos volvés al piloto y de ahí empezás a avanzar, lo podés armar bastante bien y queda bien sin tener que caer en ridiculeces o sin que sean cosas que contradicen lo anterior en el tema del arco del cáncer. Después otras cosas sí son súper contradictorias y bla, bla, bla. ¿Pasamos a hablar de William? ¿Te parece William Scully? Dale, tengo muchas ganas de hablar de William Scully. Bueno, hay que recordar que en realidad... O sea, esta es la primera aparición en pantalla de William, pero en realidad lo habían filmado en Memento Mori. Lo que pasa es que le cortaron la escena. Ah, es cierto. ¿Te acordás? Era una escena eliminada y lo habíamos mencionado cuando hicimos Memento Mori. ¿Y él ahí ya sabía del cáncer de Scully? Y claro, sí, sí. Porque acá se entera de vuelta. Claro. Está bien. Pero ahí sabía y tenía una charla con Scully. Scully estaba internada en la clínica esa del doctor Cureta, ¿no? Un doctor muy malo, no me acuerdo el nombre, por suerte, porque si me acuerdo voy y lo mato. Pero bueno, acá es la primera aparición oficial, digamos, ¿no? O como es que dicen ahora, canónica, dentro del canon. Claro, puede ser. Yo me imagino que William Scully no es el personaje favorito de nadie. De nadie, ¿no? Es uno de los personajes más odiados, tal vez injustamente, ¿no? Yo creo que es un personaje que está muy bien construido y que tiene motivos, o no sé si tiene motivos, pero que está construido de una manera en la que es creíble que no se lo fume a Mulder. Y sí. Además, físicamente son tan distintos, ¿viste? El tipo tiene una, por lo menos en el momento en el que se encuentran, en el pasillo del hospital también. Scully está retirado, ¿viste? No duerme hace días, tiene unas ganas de ir a la casa de la madre a preguntarle alguna cosa. Y este otro es un militar ahí con un porte rubio, qué sé yo. Son como físicamente opuestos. Pero a su vez, algo que hablamos hace un ratito, no me acuerdo si al aire o fuera del aire. A ver. Pero bueno, el tipo ya, por la jodita esta de Mulder de los Aliens, ya perdió una hermana. Claro, no, no. Y no es algo menor. No, no. El tipo después es un machista, porque también a Scully le empieza diciendo, no, fíjate lo del cáncer, hacete ver. Pero después, en realidad vemos que le dice, no, porque por mamá. Sí. Es un tipo medio, pero está, me parece, construido de una manera coherente. Sí. Que más allá de que sea un tarado, no es un tarado caprichosamente, ¿entiendes? No, 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 no. Yo creo que él estaba justificado que le tenga mucha bronca a Mulder, al punto de que te voy a redoblar la apuesta, Christian. A mí me llama la atención que no lo haya amenazado físicamente a Mulder. O sea, que no le diga, mira, esto, porque además, por su formación. ¡Qué matar! Claro, por su formación militar y por el hecho de que está realmente enojado, hubiera sido lógico que le diga, mira, no te estoy cagando a trompas en este momento porque tengo a mi hermana internada, porque no quiero asumir problemas, o no la quiero preocupar a mi mamá o a mi hermana, lo que sea. Yo creo que Mulder se merecía como un... Más que merecerse, digo, porque Scully está ahí, nadie la obligó, ¿no? Pero sobre todo con la muerte de Melissa, con el asesinato de Melissa Scully, yo creo que hubiera sido lógico que el tipo lo amenace. O que directamente le quiera pegar y alguien lo separa o algo así, no hubiera sido tirado de los pelos, hubiera tenido sentido. Me parece que el tipo es como súper... es controlado y controlador. Porque, viste que también cuando está Margaret ahí, ¡ay, hola, qué tal, Fox! Y después lo sigue y le dice, te voy a matar. Claro. Pero a su vez me parece también que... No vimos nunca tanto al padre de Scully, pero por lo que sabemos de sus relaciones, de su relación con Mulder y otras relaciones anteriores que van a volver a aparecer después a lo largo de la serie, entra bastante, viste, en el esquema de los hombres de la vida de Scully. Sí, 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 ya lo dijimos. O sea, que con una personalidad fuerte, controladora, vasallante. Para mí carismático. Bueno. O sea, no para mí, pero sí para el universo de la serie con esto del chiste y jajá, todos se ríen. Es verdad lo del chiste, pero la verdad nunca lo pensé como carismático. Lo del chiste es verdad, ¿eh? La gente se le ríe. Y a veces... Capaz que por compromiso. Sí, sí, o capaz que contaba muy bien los chistes, si no necesariamente. Pero igual si no sos carismático no contás bien chistes, así que... No. Sí, sí. Pero bueno, le tira la frase esa letal, ¿no? A Scully, ¿dónde está Mulder mientras vos estás pasando esto? Y Mulder ya en un momento estaba buscando la cura, ¿eh? Hay que... Y Mulder, claro, sí. Seamos buenos entre nosotros también. Claro, sí, porque si no todo palo en la rueda, no, no. Está en mundo alien. Es muy buena esa escena del primer encuentro. O sea, del primer encuentro en el hospital, el momento de la verdad. La sentí realista, ¿viste? Muchas veces hemos hablado también de que Mulder y Scully tienen una manera de comunicarse que ellos parecen los aliens en algún punto. Y me parece que William es un personaje que está tan bien armado que hasta me sorprende que lo haya escrito Chris Carter. Sí. Por cómo escribe Chris Carter a los personajes, ¿viste? Inclusive, te digo, vos antes mencionaste eso de que William le dice a Scully pensar en mamá, ¿no? O sea, como que le juega con la carta de la culpa. Me pareció bastante realista eso, ¿no? Sí. Amigo, ¿te parece si hablamos de Mulder? Es cierto que el podcast se llama Aguante Mulder y no Aguante Chris Gow, por ahora. Claro, por ahora. Fox Mulder. Más volúble que nunca. Y sí, sí. Vos sabés que... No viene, viene una temporada complicada, digamos. Mucho nervio, mucho estrés pasó. Lloró mucho, como decías vos. Sí. Así que bueno, pongámonos un poco en su lugar. No, por supuesto. A mí me parece medio tragicómico esto, lo que había mencionado hace dos horas más o menos cuando empezamos a grabar, que sea tan creíble que Mulder se podría haber pegado un tiro en la cara, ¿no? O sea, nadie dice, la verdad que no me lo esperaba, qué raro. Nadie se sorprende, ¿no? Como, y sí, se pegó un tiro. Se veía venir, claro. Se veía venir, sí, sí, sí. Por eso digo otra vez, ¿no? Lo de Demons. Si tal vez hubiera estado bueno, ¿no? Esto de... El episodio. No, no, no. De que haya alguna mención al capítulo anterior, qué sé yo. Es una idea que vengo arrastrando desde el blog, porque volví a leer lo que había escrito en el blog hace 11 años y decía esto. Que en Demons Mulder casi se suicida, luego un tratamiento con alucinógenos y demás. ¿No hubiese sumado a la trama y a la verosimilitud hacer una simple mención a Demons? Parece que X no avanza en el pensamiento. Ah, bueno, pero incluso, o sea, el propio director nos dijo, chicos, yo escribí un capítulo. Ojo, capaz que está una de las escenas eliminadas. ¿Quién te dice? Nunca lo vamos a saber. Bueno, muy buena ropa de nieve de Mulder, ¿eh? Sí, me gusta más la de la película, pero lindo. Por supuesto, por supuesto. Todo es más lindo en la película. Claro. En la heladera Mulder no tiene nada, ¿no? Pero ropa tiene. Uf. Es que no, para mí Mulder se compra todo el tiempo, se compra ropa todo el tiempo. O sea, en la casa tiene remeras grises, alguna camperita y los trajes del FBI. Después se tiene que ir al yucón, se compra ropa. Gana bien, gana bien, ¿no? Gana bien, vale. No, pero para mí lo debe cargar a gastos del FBI. Ah, es verdad. Tipo, los viajes en avión, boludo. Todo el tiempo están en avión y eso lo paga, boludo. Eso lo hablamos. No, mira si va a pagar. Con la tuya, con la tuya lo paga. Obvio. With yours, with yours. Viste que en un momento les hacen, en la séptima temporada, va un contador del FBI y le empieza a pedir que justifiquen los gastos. Qué buena serie, la puta madre. Qué ganas de hacer Requiem que tengo. Qué ganas de ir a Requiem. ¿Fuiste a Requiem alguna vez? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí, sí, un boliche. Medio de gótico, ¿no? Como una cosa. Sí, sí. ¿Sabes que no me acuerdo si fui? Puede ser que haya ido. No te veo muy bolichero a vos. No, por supuesto. No, amigo. ¿Qué me estás diciendo? No, no. No, para nada. Todo lo contrario. Pero viste que en algún momento se hacían otras cosas ahí. Entonces, por eso otra cosa pude haber ido. Imagínense ustedes qué más se podía hacer. Lo que quieran. Mirar código en quiso. Pueden pensar en recitales, en sadomasoquismo, en claro, en un festival de Molder. Todo puede ser. Bueno, volvamos a esto, Cristian. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Te juro que seguimos. Dale. Arrancamos la movida para pasar Requiem en Requiem. Aguante Molder en vivo. Pero no sé si sigue existiendo. Si alguien tiene un contacto. A ver, sí. A lo sumo a ser un galpón vacío. Nada, yo la tiro. Tenemos dos años para solucionarlo. Bueno, después vemos. Dale. ¿Qué tenemos? Nada, Molder yendo de un lado al otro. Lo llama Arlinsky. Dice, Molder, tengo el cadáver de un alien. Y Molder le dice, no estoy yendo, estoy llegando. Claro. La agarra Skoli, van, va el Yukon, vuelve, aparece Krishgau. Le dice, no, no, yo no te voy a creer. Y después le cree. Casi con tres minutos de diferencia. No, no, no. En otro momento de la serie quizás diría, bueno, esto es lo que decimos muchas veces. Como que Chris Carter por ahí se toma ciertos atajos. Pero acá me parece bueno que tenemos a Molder al final de una cuarta temporada en un momento de estrés bastante grande. Además con todo lo que tiene que ver con Skoli. Y de hecho tiene un peso el tema de Skoli porque lo que le hace el click para terminar de creerle a Krishgau es lo que el tipo este dice. Que bueno, el cáncer de Skoli lo provocó esta misma gente. Claro. Como que ahí termina de ganar su atención. Sí. A mí me causa un poco de gracia el diálogo ese que tiene con Skoli cuando ella entra al departamento de ella y él la está esperando ahí en la oscuridad. En la oscuridad. Es que Skoli se empieza a sacar la ropa, ¿viste? Sí, 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 sí. No, podría haber esperado un poquito más. No, no seas así. Es que ya dejaba de ser un chiste. Bueno, está bien. Seguro que timing tiene Molder. Ok, pero no, lo que quería decir es que me causó un poco de gracia cuando él le dice, bueno, que tiene un cadáver en el departamento suyo. Dice, ¿por qué no estás en tu departamento a esta hora? Y dice, había mucha gente. Sí. Y Skoli le dice, ¿y cómo murió? Y Molder le responde, de un tiro en la cara. Sí. Bueno. Que bueno, eso, nos podemos meter un poquito en eso. A ver. Es muy ambiguo, de entre todas las cosas ambiguas que hay, ¿qué pasó con Hostelhoff? Con el espía. Claro. En un momento Molder dice, saben que yo lo maté. Sí. Ya está, lo mató. Sí, porque él le pega un tiro en la 100. Es raro. O sea, vos vas a matar a alguien. Le pegás un tiro en la 100. Es raro. No, pará, es que... Eso... Pará, pará, pará. Primero que nada, es raro que en cuanto vio que había una cámara, subió corriendo con un arma en la mano. Ya tenía el arma en la mano porque era para su propia cabeza. O no. Pero bueno, él estaba. Mientras miraba a Carl Sagan, o por él le quería meter un tiro a la tele tipo Pink Floyd, tipo Elvis. Sí. Pero la pistola ya estaba. Está bien. Y después, bueno, se escalaron las cosas. Me estás haciendo acordar a... ¿Cómo es Casas el escritor, el nombre? Fabián Casas. Fabián Casas. Que en una entrevista una vez contaba que hay momentos en la vida de una persona en donde tal vez lo que tenés que hacer es encerrarte en una habitación y pasar toda la noche con un arma arriba de la mesa y ver en qué termina. Y siempre me pareció como oscurísimo eso y Mulder medio que estaba así, ¿no? Estaba en esa. Que no es la primera vez. No es la primera vez que lo vemos así. Pero bueno, digo que ya es muy particular que su primera reacción sea subir ya como para ir a disparar y ni siquiera se le pasó por la cabeza como, bueno, a ver, voy a simular que todavía no me di cuenta, ¿no? O sea, no. A pegarle un tiro en un brazo. Claro, pero lo que pasa es que cuando él le pega el tiro no es como que él tenía muchas opciones porque el tipo ya también estaba agarrando su pistola. Entonces era como el que dispara primero gana, digamos. Claro, ahí es donde está la cuestión. Nosotros vemos que el tipo como que lo encara a Mulder. Está de frente. El tipo no tiene un tiro en la frente. O sea, tiene un tiro posterior, post-mortem, que pegar un tiro en la cara para sacarle la identidad y que la gente piense que era Mulder. Pero tiene un tiro en la sien. La sien está de costado. Ahí hubo algo raro. O sea, ¿cómo llega Mulder ahí? Yo mucho tiempo pensaba, quizás queriendo justificar a Mulder, que el tipo se había pegado un tiro en la sien como a mí no me atrapan. No, no. Pero bueno, es difícil también con el tipo de escopeta esa que tiene. Es medio una ejecución que te meta un tiro en la sien. No te lo tira alguien desde adelante por defensa propia. Fue un asesinato a sangre fría. No, pero vos... Ya empezamos a ver el Mulder asesino del Revival. Pará, pará. Acordate de esto. Sí. Cuando él llega ahí, la reacción de Ostenhorf, o como se llame, lo primero que es, no es protegerse, nada. Es quemar la evidencia. Sí. O sea, quemar esos papeles que tenían ahí con las llamadas telefónicas al FBI, ¿no? Entonces Mulder como que también va al tacho de basura ese que se estaba prendiendo fuego para tratar de evitar que las cosas se prendan fuego. Cuando Mulder está ahí tratando de evitar que las cosas se prendan fuego es cuando el otro agarra su arma para dispararle. Y ahí Mulder rápido dispara. Pero es un ángulo raro. Es medio el... No, bueno, pero no puede pasar. Hablando de JFK. Es la bala mágica de JFK. Sí, de Magic Lugui. El Magical. ¿Cómo es que en Seinfeld que dicen? Magic Lugui. El escupitajo mágico. Qué sé yo. Ahora, yo siempre pensé que lo del otro tiro en la cabeza, o sea, en la cara, el que lo desfigura para no reconocerlo, yo siempre pensé que se lo habían dado, que fue alguien del sindicato como para limpiar la escena. No, no, porque si no... ¿Vos decís que se lo dio Mulder? Se lo dio Mulder, porque si Mulder lleva el cadáver a su departamento y se hace pasar por Mulder. Es verdad, tenés razón, tenés razón. Y va Scully y lo reconoce. No, tenés razón. Es que estoy tomando mucho diclofenac últimamente, perdón. Bueno, no es la primera vez que Mulder mata a alguien, ¿no? No, y que sale sin ningún tipo de represalia. Sí, sabés que me fijé, viste, a ver cuánta gente había matado y son varios. Son varios. Son varios, y porque, mirá, tenés en Young at Heart uno, en Our Town, en Ouliet, en Home, en Unrué, en Paper Hearts y acá. Yo lo que entiendo es que Mulder no debe haber ido preso acá, porque al descubrirse que Blevins estaba investigándolo y que había una cosa turbia, como que le dio como... Justificación. Justificación, sería. Porque los otros con él eran monstruos, estaban a punto de matar a alguien justo. Claro, sí, son más justificables. Pero acá es un tipo, un empleado, no sé, es raro. No, no, es poco real, pero bueno, ya está. Ya estamos en el baile, vamos a bailar. Tiene licencia para matar, 00 Mulder. Sí, sí, sí. Otra cosa que me llama la atención es que, bueno, Chris Gauzeva, qué sé yo, y lo llama al toque y le dice, me parece que nos están siguiendo y que esta línea está comprometida. Sí. Yo si fuera Mulder, o sea, primero no usaría el teléfono de mi casa, y yo me imaginaría que está todo el tiempo vigilado. ¿Por qué piensa? Es raro que piense que no lo están siguiendo. Es Mulder. Es que hacía, sí, pero hacía mucho que no lo espiaban. ¿Te acordás que al comienzo era más recurrente eso? Bueno, pero con todo lo que lo, nunca pasó nada. O sea, no vimos que, no sé, el de Lon Gunman le haya instalado algo anti micrófonos, que podría ser. Sí. O sea, yo si fuera Mulder, yo todo el tiempo estaría mirando por encima del hombro a ver si me están siguiendo. Sí, calculo que sí. Pero no podés vivir también, ¿viste? Bueno, tampoco vive mucho, pobre. No es forma de vivir, no es forma de vivir. Sí. Sí, yo la verdad que lo único que se me ocurre decirte es que capaz que Chris Carter ya... No le importaba nada. No, que había dejado de estar tan enamorado de la conversación, ¿no? La película de Coppola. Entonces el tema de los micrófonos y todo eso lo había dejado de lado. Después al final de la sexta pasa de vuelta a un plano muy parecido, que Scully como que encuentra en el techo de la oficina, ¿te acordás? Sí. Debe ser horrible, ¿eh? No, sí, más vale. La sensación de decir cuánto tiempo hace que me están escuchando, me están viendo, ¿no? Me encanta el plano de la tele, que Mulder aparece en la tele esta con el infrarrojo, y la silueta del tipo que va de un lado para el otro desesperado tratando de quemar las evidencias. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, la tele está apagada, ¿no? No, 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 está Mulder en la tele y sale de cuadro, digamos, y nada, el tipo va de un lado para el otro frente a la tele. Ah, ok, ok, sí, 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 tenés razón, sí. ¿Qué más tengo? Mirá, tengo... Ah, esto quería hablar. Viste que antes yo decía que es imposible que alguien piense que, bueno, Mulder podía desaparecer de la serie, ¿no? Se mató y ya está. Pero al mismo tiempo pensaba, bueno, hay un montón de personajes que eran importantes, obviamente ninguno ni remotamente cerca de lo que era Mulder para la serie, que también habían sido asesinados, ¿no? O sea, como que era una serie que mataba personajes importantes, pero la verdad es que no tanto. Yo pensé que iba a encontrar más, porque me acordé de Deep Throat al final de la primera. Ese creo que debe ser el más, el más importante de todos. Porque después tenés... Bueno, X. X también, sí. En Red Museum estaba el Crew Catman, que era también otro matón del gobierno. Pendrel. Pendrel, Max Fenning, si lo querés incluir ahí, Luis Cardinal, bueno, Melissa. Bueno, son bastantes. Le damos en cuenta que no es una serie con tantos personajes secundarios recurrentes. Si fuera una serie en la que solamente existen los episodios mitológicos, tenemos bastante muerte. Una muerte cada cuatro capítulos. William Mulder, el padre de Mulder. También. Que tal vez murió muy rápido, ¿no? No tuvo muchas apariciones. Y sí, lo llegamos a ver al tercer episodio que sale y muere. Porque aquí lo vimos en Colony Endgame. Y después nada más, me parece, ¿no? Y nos quedan debiendo... O sea, sí interpretado por otros actores. Claro. Nos van a quedar debiendo ese episodio triple sobre los orígenes de la mitología. Qué lindo que habría sido eso. Pero bueno, nada, moría. Moría gente importante. Obviamente nadie cercano al nivel de trascendencia de Mulder, por supuesto. ¿Qué más tenemos, Cristian? Esta es una pregunta que tengo yo. Porque viste que Mulder, digamos, para llegar a la cura de Scully, encuentra todo eso gracias a una tarjeta, una credencial de identificación que tenía Ostenhoff. Ostenhoff, sí. Habría que ver si de alguna manera Kritschgau lo guiaba. Pero viste que Kritschgau, incluso en una escena muy linda, se sorprende cuando lo ve. Y medio que la quiere hacer carpa. Y dice, ah, hola, ¿cómo andás? Ah, sí, sí, sí. No me miré, no me miré para ningún lado. Es que haces todo bien. Sí, sí. No, sí. Fue sumamente conveniente. Pero ¿no pensás que el fumador igual de alguna manera se lo hubiera hecho llegar? Y no sé cuáles eran los planes del fumador. Para el fumador en este momento, Mulder estaba muerto. No, no, está bien, pero digo, si no hubiera pasado todo eso, ¿no? Porque el fumador, además el fumador, como ya lo vimos en Zero Sam, tenía un arreglo que era, le voy a prolongar la vida a Scully. Yo calculo que iba a cumplir con su parte del acuerdo. No lo sé. Para mí se la mandaba por un pedido ya, un rapi. Sí, o hay que ver porque en realidad, bueno, el arreglo lo había hecho con Skinner. Capaz que se lo daba Skinner. Sí, claro. Nada, fue, fue, sí. Perdón, ¿vos qué entendiste? Porque me generó algún tipo de debate esto. Mulder entra con la tarjeta, ok. Va a buscar ahí en el subsuelo ese. Todo el día y abajo, ¿viste? Porque entra del día y sale de noche. Es verdad, no me había dado cuenta. Bueno, nada, se encuentra la fichita esa que decía el nombre de Scully y tenía un montón de números. De alguna forma, él interpreta esos números y entonces va a buscar a otro cajón a ver qué había y ahí ve que están los tubitos y se lleva uno de esos tubitos pensando, bueno, con esto la voy a curar a Dana. Perfecto. Ahora, él también, en el medio de todo eso, busca la ficha del hijo de Krichagau. Sí, y está en blanco. Y está en blanco. O sea, lo que ahí nos están diciendo es, no hay, o sea, no hay nada para este muchacho. Y pareciera. Sí, no, no, o sea, no sabemos si murió, de qué murió. Yo entiendo que murió expuesto a alguna de las porquerías estas que tiraron los yanquis en el Golfo Pérsico. Estas armas bacteriológicas. Pero, pero sí, por ahí dieron de baja la ficha porque ya sabían que estaba por morir. Muere ahí o al otro día o una cosa así. Claro. Cuando a Krichagau se los llevan los milicos estos y la persona que aparece ya dice, hoy a la mañana murió mi hijo. Yo lo que pensaba era que, bueno, el fumador, por el arreglo este que tenía con Skinner, habilitaba la cura para Scully, ¿no? Después, cuando él decidiera, te iba a decir, anda a buscarlo. Pero, digamos, como que lo tenía preparado. No lo sé. No sé, me pareció eso o yo me hago esa película. Toda esa escena me parece maravillosa, dantesca. Es como un descenso de Mulder. El hecho, además de que sea una cosa subterránea, que vuelva a los lugares, que por fin Mulder esté en esos pasillos que pisó el fumador, ya desde el piloto, me encanta. Y, particularmente, yo era muy fan. Ahora hace muchísimo que no iba al banco, ¿viste? Porque ya la gente no va al banco, prácticamente. Con toda la... Sí, con todo lo digital. Pero cuando era chico y empecé a tener tarjeta, iba al banco cuando recién me mudé la plata y qué sé yo, no te digo todas las veces, pero 30% de las veces que iba al banco jugaba Mulder y pasaba y se ponía en verde y entraba así medio apurado. Claro. Un tipo grande ya era, ¿eh? Tengamos en cuenta esto, era un tipo grande. Y siempre me gustó mucho esa última escena que claramente no la entendí. Porque este que hay Mulder, al final, es como que pasa, pasa, no le contesta el aparatito, los milicos estos se acercan, se acercan, y a último momento funciona y él sale. Y yo decía, qué suerte que al final funcionó, porque en realidad es el fumador que estaba jugando. Que está del otro lado, ¿no? Claro, estaba jugando como con un gato con un ratón. Qué buena serie, la puta madre. ¿Cómo me gustan estos capítulos? Y además me mata porque está fumando adentro de una... Él hace lo que quiere. De una casilla que mide uno por uno por el tipo que estaba ahí, el otro se estaba... Algo habrá hecho. Se estaba ahogando, el otro, el milicote. ¿Sabés que la escenografía esa, digamos, donde Mulder va a buscar entre todos los cajones? Leí un dato que lo leí tres veces porque dije, esto no puede ser verdad. Que los tuvieron que mandar a fabricar, porque no es que ya existía ese lugar con todos esos cajones. Y dijeron, bueno, grabemos acá. Los mandaron a fabricar. Dice que fabricaron 10.000 cajones. Yo dije, no puede ser esto. Para mí se les escapó. Cuando tranquilamente podrían haber hecho una cosa lisa y dibujar las líneas. Sí. Es raro, es raro. Igual, bueno, había mucha gente laburando, había que justificar los sueldos. No me parece mal. Yo todo lo que sea justificar un sueldo, bienvenido sea. Encima dicen que después los tuvieron que tirar porque no tenían dónde guardarlos, obviamente. Qué gastadero guita, la puta madre. Claro, yo lo leía y yo decía, claro, con mi plata hago lo que quiero. Estamos hablando que ya para esta época. Hacían lo que querían, no sé cuánto saldría. Dos millones y medio de dólares. Qué locura. Hace veintipico de años, era una fortuna. Era un dinero. Hoy sigue siendo una fortuna, pero entiendo que en ese momento todo salía bastante menos. ¿En pesos? ¿Creés que lo habíamos la cuenta con tres en pesos? No, no, deja, deja. Pero bueno, nada, es una gran escena. Como vos decís, siempre esta cosa de descender para cuando son los momentos más oscuros de la serie. Y esta conexión que tenemos para los fanáticos, con la conexión que está con el Pentágono, aquel primer capítulo piloto, el fumador está en esos lugares, como que todo cierra. Creo que nos suma más, ¿no? Capaz que para el que no es fan es lo mismo. Y hoy en día pensaba, eh, todo eso salía con CGI seguramente. Olvidate. Pero bueno, la verdad es que quedaba lindo. Y ver esta serie, está filmada, ¿no? En filmico, la verdad que a mí me encanta. Linda, linda serie. Y le agradezco al Barba, le agradezco al Barba que lo hayan hecho en los noventas, que todavía se grababa así y no hoy que sería todo digital. Que obviamente hay cosas muy lindas, pero no es lo mismo. Gracias a la Barba que me hizo de River y de Codis. Ahora, algo más tenía yo. Tenía, ah, una cosita. A ver. Que el otro día, mientras lo mirábamos ahí en la pantalla, en el cine, pequeño pero sin al fin, pensaba, lo de Scully es increíble. Porque una cosa es dar un testimonio y mentir, ¿no? Otra cosa es hacer todo ese acting. Sí, igual, igual. Sí. Vos tenés en cuenta que después de ese acting, ella va a presentar las pruebas de que prácticamente el gobierno la envenenó. Sí. Entonces yo creo que hay una cosa de, ¿cómo es que le llaman? ¿De que se emociona por eso? Claro, como que está usando las emociones de ese momento también. Y un poco ese llanto también, esos ojos explotados de lágrimas por ahí vienen por ese lado también. O sea, un muy buen uso de, ahí no me sale la palabra, de la emoción actoral. No es esa la definición, pero ustedes me entienden. Pero creo que nada, está justificado por ese lado también. Está en uno de los peores momentos de su vida. Sí, pero la realidad es que ella va y monta un show ahí, ¿no? O sea, era casi un musical, más o menos. Sí, sí, sí. Esa iluminación en ese lugar, como decíamos en el vivo, estaba todo dado para el drama. Y qué lindas esas tomas desde arriba, ¿no? ¿A vos no te suena alguna película eso? Y en todos los hombres del presidente tienen el momento este que empiezan a ver los votantes de Nixon en la biblioteca del Congreso y la cámara se va alejando y están ellos así como en esas mesas circulares. Es lo más parecido que me viene a ver a la mente. Pero bueno, si te suena algo en un episodio de los 20X, probablemente sea porque ya viste estos episodios más de 10 veces. Sí, no, obviamente, pero puede ser, puede ser. Pero ¿sabes qué? Me suena a alguna película de estas de los 70's, de conspiración, gobierno, periodistas... No, Parallax View tenía... No tenía ahí, o include... Y en el momento, al principio, viste, cuando está la comisión esta que... Sí. La comisión Warren que están hablando y que también tienen todo oscuro alrededor y se va alejando la cámara. Pero bueno, nada, gran actriz Scully. Sí. Bueno, esto que decíamos, pasa de la dureza absoluta a esos momentos que está en la cama que es un papelito. Sí, sí, pero para, pero para, esa es Gillian, esa es Gillian Anderson. Yo digo Scully, yo digo Scully, yo digo Scully, gran actriz Scully. No, Gillian Anderson, por supuesto, gran actriz y en este momento estaba full. Algo más que nos quedó de Mulder... Bueno, el encuentro. Ah, ya pasamos al plano familiar. Y bueno, es Mulder. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que está buscando Mulder desde el principio? Bueno, muchas cosas. Bueno, desde el principio de la serie lo que está buscando es a su hermana. A su hermana. ¿Y a quién encuentra en este episodio? ¿Y a su hermana? No sabemos. No sabemos. Me encantan estas escenas en... En lugares, ¿no? Estación de servicio, restaurante ahí que llega un auto. Sí, sí, sí. Pero ni son todas las YPF full, como ya hemos hablado acá. Bueno, esto es un... Estuve leyendo, porque viste... Claro, sí, era el lugar para comer, pero estaba cerrado de noche en realidad. Y tenían que pedirle permiso a los vecinos y todo eso para grabar. Entonces lo tuvieron que hacer muy tarde y terminaron grabando a las 3 de la mañana. Y parece que había bastante problemas porque había gente viviendo en la parte de arriba del local este de comidas. Y parece que no... Les pedían, viste... ¡Córtela! Claro, pedían... No, claro, pero... Les pedían por favor no hagan ruido y parece que no acataban las órdenes. Así que bueno. Pero nada. ¿Pero quiénes no hacían ruido? ¿Los vecinos de arriba? Claro, los vecinos de arriba hacían ruido. Sí. Y necesitaban que sea una escena que haya mucho silencio y bueno. Imaginarte. Sí, bueno... ¿Quién es? ¿Quién es esta piba? Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es, no? Es una Samantha que se creó el fumador después de que pasó lo que pasó con Samantha. Él dijo, bueno, es mi hija, ponele, la quiero. Y se hizo hacer un clon para él. Y la piba esta realmente vivió toda su vida y considera que era el padre. Es una opción que a mí me gusta mucho. Que si, como hemos dicho tantas veces, si esta fuera una serie con menos de 10 años, quizás habríamos tenido un episodio entero sobre esta Samantha y su papá, el fumador. Sí. Otra opción. Sí. Es un clon que se copó. Tipo cuando el fumador le dice al bounty hunter, curame a Tina. Y le dice, ¿por qué? No, dale, porque te pido. Y la cura. Acá le dice, che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Podés venir y hablar con Mulder y meterle este verso? Sí. Esa es la opción 2. Y la tercera opción. Nosotros ya hemos visto que estos clones te los sacan... Es como cuando pedís carne en un restaurante que, si querés, te lo hacen bien cocido, te lo hacen medio crudeli. Claro. El clon, el clon de Código X, te lo pueden sacar pibe, pero te lo pueden sacar adulto ya. Sí. Entonces quizás es una que la hizo para esto. Claro. Después giró con el auto, le clavó un picanuca en la espalda y se terminó. Sí. Esas son las tres opciones que manejo. ¿Cuál te gusta más? Me gustan todas. Y la verdad que nunca había pensado la de que él tenía su clon personal, ¿no? Como para... Esa es la que me gusta. Esa es muy buena, pero es muy macabra y es muy turbia. Porque si me pongo un poquito en mala gente y empiezo a pensar mal, y viste lo que dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿qué le hacía a esa mujer? ¿Tiene que tirar una sola palabra? Mandícora. Bueno. Yo es una película que recomiendo, a Cristian no le gustó. A mí me encantó. No, bueno, pero digo... Y bueno, por eso. Estás hablando de eso. Por eso, por eso, es muy turbio. Ahora bien. No sé, igual no, no, no. Nunca tuvimos prueba de que el fumador vaya para ese lado. No, 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 nunca tú, no, no. No lo acusemos de cosas. Igual es una basura de personas y que nada me sorprendería. Pero no, no, yo creo que no. Yo creo que no, que en todo caso era una hija postiza o algo así, ¿no? Mirá, yo siempre lo pensé... Cualquier cosa menos pasar tiempo con Spender. No, no, claro. Yo siempre lo pensé por el lado de que era una de estas clonas que ya habíamos visto en Colony. Gran actriz. También. Si simplemente estaba actuando, me dio... Ah, claro, obvio. Para mí, sí, para mí estaba actuando y para mí le dijo, mirá, tenés que venir, le tenés que decir esto, no te quedés mucho y volvés al auto. Bueno, en Colony pasa eso también. Es una clona que se hace pasar por Samantha y después le dicen, ah, no, verdad. Sí. Ahora acá... Exactamente eso. Acá es donde uno empieza a decir... Perdón, nivel me caso con Samantha. Te pregunto a vos. Yo no voy a opinar por ser hombre casado. Ah, bueno. Qué feo esto, ¿eh? No, no, no. Opino. Si vos... Si vos... ¿Qué opinás? Yo opino. Qué feo. Qué feo. No, nunca me pareció atractivo. No, cuñado. Imaginaste ser cuñado de Mulder. Sí, igual, pará, te voy a decir una cosa. En esta aparición... Sí. Me parece más atractiva que en la aparición de Colony Endgame. Y está más lindo iluminado, todo. Vino más producida, ¿no? Sí. Sí. Más volumen. Y vuelve a aparecer después, ¿no? Pero bueno, no vamos a decir porque hay gente que está viendo la serie al día. No, no, quedémonos acá. Quedémonos acá. Lo que yo siempre pensé fue, Mulder, ¿cómo se te pudo haber escapado? Igual, o sea, tiene sentido lo que le dice ella. Sí, sí, es como que ella lo que hace es derrumbar por completo cualquier creencia esotérica de Mulder. Porque nada, tú me estuviste buscando el espacio y estuve acá. Claro, claro, sí, sí. Todo el tiempo estuve acá. Pero, y ella no tiene misericordia, ¿viste? Ella le dice, no, me voy, me voy, un día te llamo, chau, y se va, y se va. Ahora, yo digo, ahí, ¿cómo es Mulder? Lo más lógico que hubiera sido. Para mí se tenía que tirar y pincharle un dedo. Pincharle la nuca, a ver qué pasa. O lo que sí, no sé. No, pero eso capaz que la mataba, no, no sé, a ver qué sale. Y pasa que está... No, yo me imagino. Está mal Mulder, está llorando mucho. Y sí, imaginate la situación esa, es tremenda. Con todo lo que pasó él para poder encontrarse. Pero, sí, no sé, tal vez le podría haber dicho. Y yo, mirá, yo ya estuve con gente que es igual que vos. Lo que pasa es que iba a quedar como un loco diciendo eso, ¿no? Sí, yo creo que le está convencido. Después hace referencia en algún momento. No me acuerdo en qué episodio que dice. Hace unos años me encontré con una mujer que decía que era mi hermana. Sí, no me acuerdo de eso. Y creo que la séptima en estos episodios donde se define. Claro. Pero bueno, todo esto son cosas que está generando el fumador como para ganarse la confianza de Mulder. Sí, pero no lo logra. Lo cual me parece que habla bien de Mulder. Igual, viste que en un momento dice, le dije que no. Después cuando vine acá me fui como para decirle que sí. Y cuando Blevins lo apura. Porque lo que pasa también es que Blevins, ahora vamos a hablar de Skinner, pobre santo. Pero bueno, le tiran la onda a Mulder de que lo incrimine a Skinner. Y ahí por algún motivo dice, no, esta gente es mala. No me voy a juntar con ellos. No sé por qué igual termina de generar el vínculo entre Blevins y el fumador. Pero bueno, o sea, más allá de lo evidente. Sí, sí, sí. Porque nosotros vemos que cuando el fumador le propone el arreglo. Que el arreglo es venir a trabajar conmigo, te vas a enterar de todo. Yo soy bueno, te hice ver a tu hermana. Te estoy dando la cura para Scully. Y Mulder lo piensa un segundo. Dos segundos debe durar. Piensa y dice, no, no, no. Eso lo define rápido. Lo define rápido él. Inclusive lo amenaza. Lo amenaza fuerte, ¿no? Porque le dice, no me importa de quién seas el padre. Si Scully se muere, te mato. Te liquido, ¿eh? Le dice. Eso me gustó. Pero claro, como decís vos, después tiene... Como que yo me imagino, ¿no? Que pasó toda la noche caminando por la calle. Llorando. Pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llorando, pasa en un momento por el hospital de Scully. Está esa escena del llanto... Gritado, en silencio, no sé. Actuado de una manera muy particular, ¿no? Que parece que le está por morder la mano. Que cuando tuvimos la proyección, yo escuché algunas risas. No me gustó, ¿eh? Para mí eso vos te podés reír en tu casa. Adelante otra gente y no te podés reír. Porque hay que... Es como... Tengo que hacerle bullying a Mulder, pobre. No, por eso. El peor momento de su vida. ¿Te acordás de la película esta... Once Upon a Time in Hollywood? Sí. Bastante al comienzo. Que está el personaje de Brad Pitt con el personaje de Leonardo DiCaprio. Ah, no llores frente a los mexicanos. Claro. Y Brad Pitt le dice, no llores adelante de los mexicanos. Y esto es lo mismo. No te rías. Si está Mulder, adelante otra gente y no te rías. Para mí es así. Pero bueno. Bueno, y otra cosa que me gusta mucho, Christian, para mí en estos capítulos, ahora lo vamos a hablar un poquito más, hay una gran influencia del Padrino. Bueno, pensaba, viste que el final del Padrino 3, Michael gritando en silencio. Ah, no, no. Yo decía por otra cosa. No creo que estuviera gritando Mulder acá en la habitación en pleno hospital de noche, pero bueno, hay algo de esa, de un llanto silencioso. No, yo lo decía acá. No, perdón, dopadísima estaba Scully que no se despertó con este ahí haciendo ese escándalo. Pobrecita. No, no, yo lo digo por, es una escena que me gusta mucho, que está Don Corleone con Michael, el hijo, que el consejo que le da, digamos, ya el padrino al hijo le dice, el que te venga a proponer un arreglo, él es el traidor. Y acá el que propone el arreglo, ¿quién es? El traidor. Blevins. Sí. Bueno, viste que... Eso me encanta. Eso ya en qué era, en Paperclip, que estaba como ese homenaje a esta frase y al final de los tres días del cóndor, que también le dicen, el que te va, el que te va a cagar, es alguien que conoces. Sí, sí, no, se te va a acercar un auto, ¿no? ¿Le dice? Sí. Cuando vi los tres días del cóndor, inmediatamente vinculé con eso del Well Manicured Men, no me acuerdo si tenía algo más que pueda venir por este lado, pero bueno, quizás los tres días del cóndor se basan en el padrino, porque la idea es esa, va a venir alguien, acá era acoso, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El del padrino, el que lo traiciona. No, Tataglia era... Bueno, el que va en realidad a ofrecerle es Tecio, que le dice, no, este quiere hablar con vos. Y lo que no me gusta del tema este de Blevins, es que Mulder dice que acertó de casualidad, y eso no me gusta, porque en X-Files nada es de casualidad. Sí, por eso, me parece más real una línea de pensamiento como la que decías del padrino. De ese momento igual me encanta la miradita de Mulder Skinner, que dice, porque hay una escena con mucha tensión, y le dice, no, porque el que me está pidiendo que conteste es la persona a la que voy a acusar, y se arma un quilombo ahí, Skinner lo mira a Mulder, y Mulder le tiene una miradita que faltaba que le cayeran los lentes negros del meme. Turn down for what, sí. Exactamente. Gran escena, gran escena esa. ¿Querés que hablemos de eso? ¿Querés que hablemos del gran final de este episodio y podemos volver después al anterior o querés que sigamos el...? No, no, sigamos y el final lo dejamos para el final, sí, sí. Tengo una cosa súper resubicada, como para cortar. Un personaje a quien quiero destacar. A ver. Collie. ¿Sabés quién es Collie? La secretaria. Pobre, la telefonista. La telefonista, sí, sí. Llama a Scully, dice, hola, sí, necesito un número. Uh, Dana, che, me entrego de Mulder. Necesito un número, no me eché las pelotas. Y pobrecita, queda ahí como reculando. A Scully no le dice ni gracia, ni bueno. No, no, muy seca, muy seca. Muy seca, muy dura. Vos sabés que yo pensé que a mí solo, que era el único imbécil que se ponía a pensar en estas cosas. Me siento acompañado. Por eso no hacemos un podcast hace tres años. Por eso, me siento acompañado, gracias. Este, sí. De la empresa Starash, ¿querés hablar algo? No, bueno, eso. A mí me gustó la inclusión. Me incluso, me gustó esto de, sí, no, no, me gustó la inclusión de una empresa de biotecnología, o sea, es creíble, tiene sentido. Sí, hay una cuestión, viste, de, yo creo que en los 80 y los 90, el poder de los gobiernos pasó a las corporaciones. Eso se ha hablado mucho. Y siento que quizás hubo como una manera de querer graficar esa evolución también de la serie. El tema es que nunca termina de, nunca termina de asentarse eso. Yo recordaba una sola otra aparición al principio de la sexta temporada, pero después me fijé, viste, en estas páginas Wiki Fan X-Files, y aparecía nuevamente en, al principio de Two Fathers, cuando vemos los vagones que está Cassandra Spender y qué sé yo, hay una camioneta, igual a la que vimos en The Beginning, que dice Rush Technologies, que te termina de vincular todo. Viste que al principio, en The Beginning, tenemos este personaje que es infectado por algo, para el virus, y el tipo se baja de una camioneta que dice Rush Technologies, no sé si te acordabas de eso. No me acordaba de eso. El tipo trabajaba para esta empresa y por eso había tenido ese contacto con el cáncer negro. A mí me gustó que lo lleven para ese lado porque me parece como muy posible, me parece algo como bastante terrenal, tiene total sentido, inclusive el hecho de que ellos le pagaban la mitad del sueldo a gente como Chris Chagout, del Departamento de Defensa. Sí, me gusta que es un poco esto de sigan la ruta del dinero, viste. Claro, claro, sí, seguí el dinero y vas a llegar, sí, sí. Exactamente. Skinner, ¿te parece si hablamos de Skinner? Pobre, pobre. El hombre de paciencia, ¿no? Qué paciencia que tiene este hombre. Porque, recordemos, él viene de cero zoom, de jugársela por Scully y Scully lo primero que hace cuando lo ves es empezar a desconfiar, a no, que es él, seguro que es él, que nos quiere traicionar. Sí. Ya está, chicos, ¿cuánto más tiene que demostrar su valentía, su valor, su integridad? Lo que pasa es que ella no sabía, digamos, esas cosas que hacía Skinner. Bueno, pero en cosas, en Paperclip sí los ayudan. En Paperclip sí, sí, pero bueno, pasó casi dos temporadas de Paperclip, capaz que Scully no veía todos los capítulos. Sabemos que a Gillian Anderson se los olvidaba, así que por ahí Scully también. Sí, sí, nada, pero hablando en serio, o sea, para ella tiene sentido que, en realidad no tiene sentido, es muy de desconfiada, pero ponele que, bueno, hay algo de Skinner que nunca le cerró a ella. Entonces uno puede pensar eso. Lo que pasa es que para nosotros sí no funciona la desconfianza con Skinner, porque nosotros sí lo vemos hacer cosas, en este caso puntual, para ayudarla a ella, pero después nunca lo vimos traicionarlo. O sea, hasta este momento Skinner es el mejor jefe del mundo. Igual, hace una cosa Skinner acá que es injustificable, que están hablando de Kritschgau y le dice ¿es este hombre? Y la foto que le muestra está sacada desde la cámara en el techo de Mulder. Claro. Es como, ahí se está empantanando solo, es como que yo te diga, no sé, Mulder lo están viglando y yo te muestro un video y no te digo de dónde salió ni nada. Como que automáticamente se está vinculando con esa operación. Es raro. Sí, tal vez no fue lo más inteligente mostrar esa foto. Tantas fotos que puede haber de Kritschgau y además que ni siquiera era una foto que se le vio bien la cara, ¿viste? Era una foto desde el techo. Yo lo que pensaba era si, tal vez, no lo tendríamos que haber visto a Skinner en algún momento de la temporada hacer algo más turbio. Porque nosotros lo más turbio que le vimos hacer es hacer desaparecer un cadáver. Tranqui. Digo, si no lo hacía él lo iba a hacer otra persona, ¿no? No era... No, y hay una cosa así... Tan condenable, ¿no? Yo creo que hay una cosa que, por lo que vimos en Cero Zoom también y que Blevins habla de nuestro hombre en el FBI, podríamos llegar a suponer que está haciendo las cosas que hace en contra de su propia voluntad. Claro, por eso. Quizás para ayudar a Scully está viglando a Mulder, no sé. Claro. Que de hecho después lo hace. Sí, bueno, también es el jefe de estos que son dos locos de la guerra, ¿no? Hay una escena que cada vez que la veo me parece rarísima, que es cuando vemos al hombre del sindicato, el de la papada, que lo están viendo a Skinner por tele y me resulta como muy extraño verlo a Skinner en la televisión. Me encanta a mí. A mí esa es... No, está buenísimo. Y que además justo la cámara lo toma. Lo enfoca, claro, claro. Le empieza a hablar con uno ahí, que no sabemos quién es, pero que le dice, che, Rush Technology te suena vos. Sí, sí. Empieza a juntar información de eso. ¿Algo más de Skinner? Si no, pasamos al momento del clímax. No, no, yo creo que me gusta el final de Skinner, que nada, podemos volver a eso después del clímax, pero Scully, bueno, tiene que ver con esto. Después de todo el programa diciendo, no, me parece que es Skinner, que no sé yo, le hace una sonrisita. Cuando ella se recupera y entra de pelado ahí como recontento y ella dice, va, pasa. Está todo bien. Está todo bien. Sí. Bueno, el gran final, ¿no? Que tiene un protagonista que, digamos, viene creciendo en intensidad a lo largo del capítulo sin decir una palabra, que es un francotirador. Quiet Willy se llama, ¿no? Ese es un apodo que le puso Kim Manners. Pero creo que aparece así en los créditos, en un lado. Sí, sí, pero se lo puso Kim Manners, porque como no iba a hablar... Ah, bueno, ninguno de estos personajes tiene nombre, siempre es el hombre que habla poco. Claro. Este pone la versión del hombre que se parece a Terry O'Quinn, porque es medio... Es medio así, es una evolución de Terry O'Quinn. Sí, 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 sí. Pero, o sea, le ponen Quiet Willy porque le dicen a Kim Manners, mirá, viene este actor, que es lo primero que está haciendo en su vida. O sea, el tipo no había actuado antes de esto. Mirá. En televisión. Va a volver, va a volver después. Y le dicen, bueno, pero no va a decir ninguna palabra. Y Kim Manners dijo, ah, bueno, entonces le vamos a poner un apodo. Y le tira ese apodo que sería Willy el Silencioso, ¿no? O el Callado, una cosa así. Pero bueno, es un nuevo sicario del sindicato. Sí, leí por ahí que iba a ser el Grey Haired Man. Claro, que es este. Pero que no estaba, tenía que grabar otra. Es el que yo conté cuando hicimos la proyección, que el Grey Haired Man, que les caía mal. Y no lo quisieron seguir contratando. Leí en The Complete X-Files, Behind the Series, The Meets and the Movies, que tenía problemas de agenda. Por ahí la agenda era, venite un día que te banquemos. Sí, sí. Gil. Pero tengo unos buenos datos del sicario este, Cristian, de Quiet Willy. En la vida real, antes de dedicarse a la actuación, era policía. Mirá vos. Lo primero que hizo en su vida como actor fue Redux. Un tipo grande ya. Un tipo grande, sí. Y las indicaciones, igual hay que ver, capaz que lo, si nos ponen a investigar. Acá tienes 25 años de... No, no digo 25, pero 41 capaz que sí. Así que era más, qué feo cuando esa gente es más joven que nosotros. Sí, sí. Las indicaciones que le dieron a la hora de la actuación, le dijeron, te vamos a decir dos consejos. Uno, nunca muevas la mandíbula. Bueno. O sea, nada. Y lo segundo era, tenés que mirar al frente como si no tuvieras a nadie adelante. O si ignorás completamente que tenés adelante a una persona. Eso fue todas las indicaciones que le dieron. Y me fijé, digo, a ver si... No, es jodas, Timaners. No, sí, sí. Digo, a ver si el tipo después de esto hizo más cosas y parece que fue de fracaso en fracaso. De hecho, lo último que terminó protagonizando era un comercial, o sea, una publicidad para tele. ¿De qué? De Viagra. Mirá vos. Un Viagra que era hecho por el laboratorio Pfizer. Ajá. Que hoy en día es muy conocido. En ese momento no sé si era tan conocido. A menos acá en Argentina, no. No tanto. Y ni siquiera hablaba en la publicidad de esa. Era su marca, característica. Así que pasó de intento de asesinato del fumador a publicidades de Viagra. Igual después vuelve, en la quinta temporada vuelve. ¿Te acordás? Sí, como conductor, ¿no? Empujando una silla de ruedas. Claro. Es bueno. Pero bueno, el clímax del episodio... Porque vamos a decir algo, que el otro día cuando hicimos la proyección, salimos de ahí, nos fuimos a comer y estábamos muy cebados con este episodio. Cristian quería grabar ahí en el momento. Sí. Y para mí, mucho de eso tiene que ver con que el final de este capítulo es espectacular. Sí. Bueno, hablamos recién de la miradita de Mulder. Te dejan muy cebado. Sí. Claro. En esta escena final, que está... O sea, creo que depende mucho del montaje, ¿no? De lo que sería la edición del material que habían grabado. Que está montado de una manera que vos vas viendo diferentes escenas que van pasando como al mismo tiempo. Claro, que es como la escena del... Creo que esto está blanqueado, ¿no? Lo del padrino. Es como la escena del bautismo cuando Michael se transforma en padrino por primera vez. No, yo no... ¿No está dicho? No, no. Mirá que lo leí con atención a ver si decían algo y no. Yo me di cuenta de esto. La primera vez que me di cuenta fue, volviendo a mirar los capítulos, para el segundo fanzine de Aguante Molder. Sí, a mí me lo dijiste vos, pero no lo había notado tampoco, pero claramente... Claro. O sea, si no lo hicieron a propósito, lo hicieron inconscientemente. Sí, porque... A ver, Cristian, explícalo vos, que lo vas a explicar mejor seguro. ¿Cuál sería, digamos, el link entre lo del padrino y esto para la gente que no vio el padrino? Que recomendamos que la miren, por Dios. No, en el padrino... La uno. El personaje de Al Pacino se transforma en padrino. O sea, el padrino era como una figura... Ah, pero pará, claro, pará, 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 porque le vamos a espoilear la película del que no la vio. Ah, bueno, ahí. Michael Corleone se transforma en padrino, literalmente, porque están bautizando a su sobrina. Y él se transforma en padrino. Y al mismo tiempo, él hace un ajuste de cuentas con todos los enemigos de su familia. Entonces, al mismo tiempo que estamos viendo una ceremonia religiosa en la que él le dice, renuncio a todos los males, estás haciendo de las peores tropelías, claro. Entonces, acá también tenemos a Molder medio testificando y al mismo tiempo... Pero también tenemos la preparación, porque tenemos a... También tenemos a un tipo en el padrino que va preparando un arma, te acordás de estar roco. Claro. Que había sido policía, pero el personaje. Sí. Mirá que vueltas del destino. Y tenemos la preparación después de un momento que, nada, pasan varias cosas al mismo tiempo. Claro, y en el padrino, digamos, tenemos por un lado el bautismo y en X-Files tenemos la reunión esta entre Scully y su sacerdote. O sea, los dos están con una cuestión religiosa, mientras se van produciendo una serie de asesinatos. Y está todo editado de tal forma en el montaje que es muy similar. Faltó un tiro en un ojo, nada más. Y el del fumador podría haber sido. Claro, podría haber sido. Hay una escena confusa igual. Sí, en el montaje esa hay una escena confusa, es verdad. La de Blevins. Claro. Sí. Porque hay dos cosas confusas. El tiro que le pegan a Blevins, que nunca se termina de entender como un tiro, porque es como que le apoyan la pistola en el pecho. La pistola en el pecho y cae. Sí. Que es raro eso. Porque tiene un silenciador. Sí, bueno, pero un silenciador tan ancho no es Blevins. Tanta densidad en el cuerpo no va a tener. Iba a salir la ola por el otro lado, me imagino como mínimo. Pero lo que pasa raro en este montaje acelerado es que le está preguntando, está el tipo este que no tiene un nombre, que estaba también en el piloto con Blevins en su oficina, que en los créditos aparece como senior officer, como agente anciano, ponele ahí. Está el tipo este, ahí con Molder y con Blevins y con Skinner, ahí mientras Molder está hablando, y después vemos que Blevins llega corriendo a su oficina, suponemos que se fue rajando de ahí después de la acusación, y el tipo este lo está esperando y está hablando por teléfono. Entonces claramente ahí falta alguna escena en el medio, no sé qué pasó ni cómo se dio. Sí, para mí sacaron algo. O eran clones. Sí, o era el bounty hunter disfrazado de este tipo, que no se descarta. Y qué sé yo, a esta altura. Pudo haber sido, pero es raro porque al bounty hunter nunca lo vimos usar armas de fuego, me parece. Es cierto, es verdad. Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? O si no, ese señor que parecía mayor que Blevins, pero tal vez era, capaz que había, no sé, había entrenado para un maratón, entonces subió mucho más rápido que Blevins. Capaz. Porque si no, no se explica, no se explica. No, sí, yo supongo que también, sobraron escenas. Para mí sí, cortaron algo y quedó así. Además como son todos tan parecidos que viste, yo creo que lo ves por primera vez y ni te das cuenta que era el mismo que estaba en el otro lugar. Lo importante es que lo matan a Blevins. Matan a Blevins. Adiós Blevins. Adiós Blevins. Y vemos que le disparan al fumador, pero no se encuentra el cuerpo. Entonces Skinner asume, ¿no? Dice, se murió, capaz. Murió el fumador. Perdió mucha sangre. Y es de él, no sabemos. Sí. Pero bueno, capaz que es de él. Y si es de él, está muerto. Sí, muy verde lo de Walter Skinner. Pero bueno, te traje esta foto ensangrentada de vos y tu hermana. Claro. Me voy a charlar con Scully. Bueno, nada, a mí es... Estaba cansado. Después todo lo que pasó, pobre pelado. No, obvio. Además era gente que tenía la necesidad de que le pase algo bueno, ¿no? En un momento, porque si no siempre es todo malo, malo, malo. Y bueno, ahí Mulder le da la buena noticia de que el cáncer de Scully entró en remisión. Nos ponemos todos contentos. Podría haberle dicho, che, bueno, se murió el fumador. No, no sabemos si es de él, la sangre, yo. Mulder le duplica. O sea, quiero darle cuatro, dice, bueno, pero Scully se curó. Y ahí como que Skinner le diga, bueno, capaz que no se murió el fumador. No hace falta esta buena noticia, ya tenemos una mejor. Claro. Tengo una pregunta para hacerte. Sí. Episodios intensos, episodios épicos, episodios que reunieron un montón de situaciones que habíamos visto a lo largo de cuatro años de la serie. ¿Les dan algún sentido? El próximo episodio que vamos a tener está en los long-hand, en qué sé yo. Es un episodio retrospectivo que transcurre en los 80. Sí. Y el siguiente episodio, y te diría los próximos tres o cuatro, es como si estos episodios no hubieran existido. Sí, porque son Monsters of the Week. No hay repercusión de nada. Mulder y Scully en foja cero. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo crees que debería haberse ido la serie después de este momento? O sea, tenemos a Mulder perdiendo la fe y con la idea de que por culpa de él en algún momento, entre muchas comillas, Scully se enfermó. ¿No habría sido lógico que al principio de la temporada se quisiera alejar de Scully, por ejemplo? No, por supuesto. Te digo, lo que pasa que, voy a aparecer un disco rayado, a mí me parece que habría, había, a mí me encanta que la serie tenga episodios que empiezan y terminan y listo. Me encanta y yo creo que eso le da un poder de ser remirada tantas veces. Que no me pasa con series que me parecen muy buenas, actuales, y que las veo una vez y no me dan ganas de volver a mirar 85 capítulos para que tenga sentido porque no pudo mirar capítulos sueltos. Pero, a veces me parece que se podrían haber hecho algunas concesiones y tranquilamente en alguno de los siguientes episodios podría haber habido algo de, Dana, me parece que mejor que te tomes un tiempo, ya ahora que pudimos zafar del tema del cáncer, bueno, ¿por qué no separamos un poco los tantos? Yo creo que sí, podría, hubiera estado bien, me parece que hubiera estado bien. Vamos a ver que algo de la continuidad esta de mitología con Monsters of the Week se empiezan a cruzar en algún momento en el que a Mulder y a Scully medio que los alejan de los expedientes X. De hecho ya había pasado al comienzo de la segunda temporada con Link and Link. Claro, y bueno, y al principio de la segunda temporada también pedimos justamente a Mulder queriendo alejarse de Scully. Claro, yo creo que algo de eso podría haber pasado acá. El tema de que Mulder pierde la fe, es verdad que la, o sea, la fe pierde la creencia esta en los aliens. Me parece que un poco la puede haber recuperado también al final del episodio, ¿no? Sí, no, pero después tenemos episodios en los que no cree. O sea, lo tenemos hablando en un congreso, que es toda una pavada. Incluso casi al final de la temporada en Folia Duke tenemos el momento en el que vuelve a creer. Ahí arranca como me chupa todo un huevo, los monstruos son una pavada. Es raro. Yo creo que fue una apuesta arriesgada esta de querer separar a Mulder de su creencia en la conspiración. Y muy difícil de mantener a lo largo de una temporada, que si bien es más corta, nada, está llena de episodios Monster of the Week. Sí, que en eso, digamos, no tendría que verse afectado el tema de que él entienda que hay cosas que no se pueden explicar con la ciencia, a diferencia de lo de Scully, que no tendría que estar ligado a si hay extraterrestres o no. Ah, qué sé yo, yo soy de todo o nada. Digo, o sea, el mutato puede... Yo me acuerdo cuando era chico, si hay niños escuchando esto, alejenlos. Yo dejé de creer en Papá Noel e inmediatamente dejás de creer en los reyes. Sí, bueno, pero ahí... Cuando mi prima, cuando mi prima, que era dos años más chica, deja de creer en Papá Noel, yo digo, bueno, ya está, debo dejar de caretearla, qué sé yo. No, seguía creyendo en los reyes. En los reyes creían en los reyes. Entonces, magos. Y para mí una cosa lleva a la otra. No crees en los aliens, los aliens son toda una creación del gobierno, ya está, no crees en nada. Sí, no, yo creo que se pueden separar los tantos y... Porque incluso después lo vemos como, ya te digo, como desconfiando de los monstruos. En Folía Duke, por ejemplo. Estoy viendo lo que se viene, ¿no? The Tour... The Tour es como si fuera un capítulo de la cuarta temporada. Sí, sí. No hay cambio alguno. Lo que pasa que, o sea, lo que tiene la diferencia de lo que pasa con los aliens es que a los Monsters of the Week muchas veces él los ve. Entonces, medio raro, no creo en eso que estoy viendo. Bueno, está esta teoría de que había escrito Chris Knowles, que la hemos hablado acá en algún momento, que como si Mulder y Scully fueran células dormidas que trabajan para el Estado para controlar todos estos mutantes que son creados por el gobierno. No lo vamos a resolver ahora y ya la serie se terminó hace años, así que... No, 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 obviamente, obviamente. Igual a mí me... yo no conocía esa teoría, me la dijiste vos y me gusta. Y que por eso, como que siempre en algún momento de las temporadas les agarra así una locura general y... Claro, como que los resetean. Bueno, acá en este caso fue Demons. Pero bueno, me queda la sensación esa de que este episodio abre un montón de puertas. Y después como que no sale por ninguna. No, pero... Me habría sido un poco más interesante, me parece que hubiera una continuidad más fuerte. Alguna mención. ¿Cómo pasaba de vuelta al principio de la segunda temporada? Que viste que los primeros episodios tenían mucha continuidad. Cuando a Mulder le cierran los expedientes y lo mandan a hacer trabajos que no quería hacer, ¿no? O sea, es verdad esto que decís vos, que abre cosas que después no se retoman, pero cierra algo muy importante que es el tema del cáncer de Scully, que no me parece para nada menor. No, no, no. Para nada menor. Si quieren leer más sobre el cáncer de Scully, hay un fanzine de Aguante Mulder, que está en nuestra tienda online. Y no solamente hay un fanzine, porque se compran el combo. Sí, sí, se vende todo junto. Tenés hasta una calcomanía de mufón para pegar en la ventana. Yo hoy casi la pego en la ventana de mi estudio y después dije, ¿no será medio mufa? ¿Y mufón? ¿Quién tenía pegada esa etiqueta en Betsy Agopián? ¿Y cómo terminó Betsy? El nombre te lo dice todo, mufón. Claro. ¿Qué querés? Pero bueno, hay unas postales, hay stickers y todo. Así que... Sí, quedó muy lindo, ¿eh? Queda mal que lo digamos nosotros, pero quedó muy lindo. O sea, hay, además del fanzine, tenés el sticker de mufón, dos stickers dibujados por Christian, uno de Never Again, el otro de Home. Tenés otro sticker de Skyline Mountain, donde la secuestran a Scully. Tenés un par de postales, un crossover de X-Files con la serie Argentina Ocupas. Otra postal de los Monsters of the Week. Que es la que está en la remera también, ¿no? Que está en la remera. Diseño nuevo de Bonte Mulder. Sí, está el pin de NICAP y está la tarjetita de Mulder ensangretada que se ve en Tempo Fugit y Max. Y bueno, todo esto viene en un sobre tuneado para la oportunidad y el fanzine. Maravilloso. Así que... Quedan... No quedan de la primera edición, ¿no? Sí, todavía queda de la primera edición, quedan poquitos. Tuvimos que hacer dos ediciones de la primera. Yo creo que no va a haber una tercera edición. Pero bueno. Así que... Es buena oportunidad para ponernos al día porque... Sí, sí. Bueno, recordemos, en la primera están las escenas eliminadas de Two Father, One Son. Claro. Ahí toda la... Todo lo que... Como decían las revistas de cine antes, ¿viste? Que medio clickbait. Las escenas que no quieren que veas. Claro, y en el segundo fanzine es todo el arco del cáncer de Scully. Exactamente. Que X termina casi con el cerebro frito. Es increíble los diálogos que hay en esta serie, por Dios. Yo te juro que... O sea, me puse a leer los diálogos y decía... ¿Por qué era tan complicado esto? ¿En la cabeza de quién? Claro, una locura. Pero bueno, Christian, tengo cuatro datitos y cerramos esto que... No sé si va a ser podcast más largo de nuestra historia, pero va a ser muy extenso. Me encantaría. Igual estamos cerca de las tres horas, ¿eh? En un momento les vamos a confesar que paraba un cachito. Ah, vos decís tres horas de grabación. Sí, sí. Bueno, igual no vamos a dejar en el medio 15 minutos vacíos, ¿no? No, no. Tan locos no estamos. Bueno, cuatro datos. Uno. En las escenas de la nieve, 28 grados bajo cero hacían. Claro, la nieve exterior y después el interior de la cueva lo hicieron en un galpón, ¿no? En un set. Sí. Es un set que fue de los más caros que tuvieron que hacer. Y parece que había un malestar general, ¿no? Con el tema de me estoy cagando de frío. Porque, imagínate. Con los que ganarían. Con los que ganarían. No, por supuesto. Pero parece como que se empezó a alargar la filmación y le querían pedir horas extras a los actores y a la gente de técnica. Y nadie quería saber nada con hacer horas extras porque era el final de la temporada, se querían ir a sus casas y sabían que muchos iban a tener unas vacaciones más cortas por el tema de que había que grabar la película. Claro. Entonces, bueno, ahí el segundo dato. Tercer dato. En el medio de la filmación de Getsemani aparece Tía Leóni, la novia por entonces de David Duchovny. La rompe hogares. Que era algo que no hacía nunca. La shock o no. La shock o no de X-Files. Lo que no había dicho ni Duchovny ni Tía Leóni era que una semana más tarde se iban a cazar. Ah, mirá. Fue un secreto que lo tenían muy bien guardado. Y por último, hacía tanto frío en esas escenas de la nieve, del cuerpo de Lani y todo eso, que el alien que habían hecho en un primer momento era de látex y explotó. Guau. Se petrificó el látex, se congeló. Claro. Entonces tuvieron que usar otro que lo habían construido con otro material que... que lo habían diseñado para las escenas donde le hacen la autopsia. Eran dos aliens distintos. Y bueno, tuvieron que usar ese. Viste que es el que meten ahí como en la piletita con el agua tibia para que se descongele, ¿no? Claro. Así que el primer cuerpo ni siquiera resistió la filmación del frío que hacía. Y bueno, por ahí, ya que habían hecho tantos ahí para la escena esta de las camillas. Claro. ¿Te diste cuenta que está rota esa escena? Sí. Como pasaba el... No se banca el HD. Claro, pero un solo plano, que es lo que pasaba con varios planos sueltos en las primeras tres temporadas. Ahora a esta altura no pasa tanto, pero hay un plano que es como el punto de vista de Mulder en que vemos todos estos cadáveres de alien en camillas, que es un standard definition, como calidad VHS o televisión que está estirado. Sí, me tiene muy cansado que las plataformas tengan mal los thumbnails de cada capítulo. Ah, sí, y los nombres, sí, está todo mezclado. Qué desastre, Dios santo, viejo. Y yo pensé que pasaba solo con X-Files, pero no, ¿eh? De acuerdo, hace poco busqué algo y estaba... Creo que con Evil, con la serie Evil, me parece que están mal los... ¿Arrancaste la cuarta temporada, Evil? No, no arranqué la cuarta, no, todavía no. Bueno. Vamos a esperar un poquito más. Igual lo hablamos después. Lo hablamos en casa. Lo hablamos en casa. Bueno, amigo, yo creo que es el momento de acercarnos a la tranquera. Llegamos al final de la temporada, ¿te das cuenta? Llegamos al final de la cuarta temporada de Aguante Mulder. Queda balance, quedan encuestas, tops, todas esas cositas. Sí, todavía quedan cosas. Todavía tenemos que definir si va a haber vacaciones entre la cuarta y la quinta de Aguante Mulder. Uf. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué nos deja la vida. En realidad un poco arrancamos en la quinta, pero bueno. Claro, bueno. Por lo menos, o sea, no se pueden quejar porque nosotros en su momento tuvimos que esperar ocho meses para poder ver la continuación de Getsemani. Ustedes, nada, ya están acá. Nada. Ya escucharon todo el podcast, sí, no rompimos código, así que no puede haber quejas. Pero bueno, ¿vos tenés algo para agregar? No. ¿O nos despedimos? Bueno, entonces, igual llevamos tranquilidad que va a haber un próximo podcast rápido porque tenemos el balance de temporada. El wrap-up. El wrap-up, tenemos unos rangies y vamos a tener encuestas como siempre. Así que Aguante Mulder, un par de episodios más van a seguir pegados a esta cuarta temporada nuestra. Por lo tanto, en unas semanas nos van a volver a escuchar en una nueva emisión de este podcast que hemos dado en llamar Aguante Mulder. ¡Ahora ayudamos a grabar! ¡Ahora disculpad! Gracias.